Estimados oyentes, queridos amigos, encendemos las velas. Aquí comienza el candelabro. En la oscuridad de la noche, el candelabro nos ilumina y nos cubre de misterio. Arqueología imposible, geometría sagrada, simbología, encuentros cercanos a la muerte, esoterismo, ocultismo, misterios de la historia y ciencias de frontera que nos llevarán a otra dimensión. Todos los viernes, a medianoche, en Cadena Azul Radio y Azul FM. También puedes vernos en nuestro canal de YouTube y escucharnos en la plataforma iVox. El candelabro. Dirige y presenta Fernando Mullor. Estimados oyentes, queridos amigos, buenas noches. Las guardadas de misterio y ciencias de frontera nos han dejado conferencias y mesas redondas fabulosas, como las que pudimos disfrutar esta semana pasada con Ana Maffé García y el Grial. Y bueno, como la que vamos a poder disfrutar hoy. Y es que muchos de vosotros nos habíais pedido que pusiéramos algunas de estas conferencias súper interesantes aquí en el programa de radio. Y nos hemos adelantado. Nos hemos adelantado ya que estas conferencias las vamos a sacar a posteriori. Todas las conferencias estarán en el canal de Divulgadores del Misterio de YouTube y en nuestro canal también de El Candelabro. Y como decía, la semana pasada ya emitimos la de Ana Maffé García y esta semana vamos a emitir dos más. Por una parte, Roberto Lifante. Roberto Lifante es un jovencísimo empresario, 23 años, tiene ni más ni menos, y CEO de tres compañías. Una ya, de hecho, cotiza en bolsa. TK Analytics. Pues Roberto Lifante va a hablarnos acerca de criptosistemas y la evolución de la tecnología. Por otro lado, tendremos también a Marcelo Locles. Marcelo Locles es neurofisiólogo, escritor, divulgador y empresario CEO de Neurotech. Vamos a poder disfrutar de Marcelo hablando ni más ni menos que de la mente cuántica. Pero antes que nada, vamos a regalaros un libro. Sí, como lo oyes, un libro. Solamente con que hagas una cosa y seas el primero en hacerlo. Si lo haces, te llevas este libro. Es muy sencillo. El libro que regalamos esta noche es el libro de Ana Maffé García. Ana Maffé ya la tuvimos la semana pasada con el programa sobre el santo Grial. Y esta semana pues regalamos su libro. Pues es muy sencillo. Solo tienes que invitarme a una cerveza. ¿Y cómo es eso? Mira, una cerveza, te llevas este libro. Me invitas a una cerveza y te llevas este libro. ¿Por qué una cerveza? Porque el coste de una cerveza, aproximado, un euro con 49 céntimos, es lo que cuesta hacerte fan del candelabro en iVoox. Te haces fan del candelabro en iVoox y todas las semanas, como fan del candelabro en iVoox, estamos regalando un libro a quienes contesten la pregunta que a continuación vamos a hacer. Quien conteste primero se lleva este libro. Además son preguntas muy sencillas. Y bueno, esta semana yo creo que tenemos un libro, vamos, de escándalo. Este libro te lo tienes que llevar. El santo Grial de Ana Maffé García. ¿Cómo hacerte fan del candelabro en iVoox? Te lo explico muy fácil, lo vas a entender. Hazte fan del candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49€ al mes. Hazte fan del candelabro en iVoox ya mismo. Una vez que te has hecho fan del candelabro en iVoox verás que hemos puesto en la comunidad la foto del libro que esta noche vamos a sortear. El libro de Ana Maffé García, el santo Grial. Ahí tienes que respondernos a la siguiente pregunta. ¿En qué lugar se encuentra el santo cáliz objeto de estudio de la doctora Ana Maffé García? El primero que conteste a esta pregunta se lleva el pedazo de libro que esta noche estamos regalando. Ahora sí, vamos ya con nuestras secciones Pensamiento Supremo de nuestro querido amigo y doctor Alberto Requena y Habitación 237 con nuestro querido amigo y crítico de cine Antonio Rentero. Y seguidamente las dos conferencias que estamos todos esperando. Comenzamos. Pensamiento Supremo El mundo es cuántico Comprender la naturaleza y encontrar las leyes que la rigen Es el empeño de la humanidad desde que es consciente. Poco a poco nos hemos ido aproximando a una descripción cada vez más realista y precisa de los fenómenos naturales. Y ello nos ha permitido el desarrollo de tecnología que a su vez ha potenciado el conocimiento. Prácticamente la totalidad de los conocimientos que hoy utilizamos los ha proporcionado la ciencia. Cada vez que la esfera científica ha considerado que ya conocía todas las entrañas de la naturaleza, ha descubierto lo mucho que le falta por conocer. Así ocurrió con Laplace y el determinismo filosófico. Y recientemente otros laureados, incluso Nobel, también creyeron que lo que restaba era cosa de resolver problemas concretos. Pero las grandes ideas subyacentes en los secretos de la naturaleza ya se conocían. Y en un caso y en el otro estaban acertados. Simplemente corrieron una cortina que puso de relieve multitud de problemas que quedaban por resolver. Cuando se había resuelto alguna de las incógnitas que se abordaron, aparecían mil y una nuevas a abordar. La cuántica es contraintuitiva. Comprenderla exige conocimientos matemáticos de elevado nivel, conocimientos físicos de envergadura y una buena dosis de intuición para moverse en un universo no sujeto a las leyes convencionales de la mecánica. Claro que al socaire de esta complejidad surgen las interpretaciones fáciles, plonas incluso, que apelan a la cuántica cuando tienen poca o ninguna explicación de lo que formulan. Es como recurrir al inglés cuando faltan argumentos para sostener alguna propuesta en el idioma español. Y así creen que enmascarándolo se resuelve. Se podrá empatar a alguien en algún momento, pero es difícil que dure mucho o alcance a mucha gente. No es razonable que la naturaleza, básicamente probabilística de la cuántica, quede amparada en ella cualquier cosa rara y poco probable, por aquello de que, por poca probabilidad que tenga, alguna vez se darán las circunstancias favorables. Al igual que en el caso de los hechos, que se requieren documentos que lo avalen, nunca opiniones sin respaldo documental, la cuántica se ocupa con rigor del mundo microscópico inalcanzable, a nivel molecular o atómico. Aun siendo el subsuelo del mundo material, no es una descripción apropiada para el mundo macroscópico, que es al que tenemos acceso desde siempre. Son conjeturas las que se formulan cuando se habla de teletransporte de personas u objetos, o de entrelazamiento cuántico de personas o cosas por el estilo. El dominio del mundo cuántico requiere rigor matemático y físico, lejos de ser campo propicio para la opinión o la conjetura, ni demostrada ni evidenciada científicamente. Al universo conjetural se le denominó, con acierto, ciencia ficción, que no es necesariamente ciencia, pero tiene mucho de ficción. Buen sitio para ampararse los amigos de la conjetura que quieren revestir de argumento científico lo que solamente es opinión y conjetura. Son palabras vanas, pero en sí, lo que es el hecho cuántico, el mundo cuántico, sí forma parte del pensamiento supremo. Escúchanos en Evox Originals. Habitación 237 Saludos, Fernando. Muy buenas noches a ti, a tus invitados y a los oyentes del Candelabro y gracias una vez más por esta invitación a que se abra la puerta de la habitación 237 y que a través del cine nos asomemos a ese tema que estáis tocando esta semana en relación con el universo cuántico, con la física cuántica, siempre he oído esa frase que es que si alguien te afirma que comprende la física cuántica, es que no comprende la física cuántica. Lo cierto es que en el cine, en ocasiones, se ha utilizado, creo que de manera más o menos acertada, la ciencia o la tecnología extremadamente avanzada o extremadamente incomprensible para el común de los mortales para tener un buen argumento, sobre todo en películas de acción, películas de intriga, en las que hay alguna amenaza que depende de estos avances científicos y tecnológicos. Y la física cuántica, entendida a la manera de Hollywood, siempre ha estado ahí, al menos en algunos ejemplos como los que voy a enumerar a continuación. Nos podemos ir, por ejemplo, a películas en las que hay una fuente potencial de energía que tampoco queda demasiado bien explicada, entre otras cosas para no meterse en el jardín, de tener que argumentarlo científicamente, como puede ser el caso de la película de 1996, Reacción en cadena, o de una forma similar al año siguiente, la película El Santo. En Reacción en cadena, en 1996, veamos al investigador científico, Keanu Reeves, supervisado sus trabajos por Morgan Freeman, tener casi al alcance de la mano esa reacción en cadena que da título a la película, que es capaz de configurar una fuente abundante, gratuita, de energía. Algo muy parecido a lo que supone la excusa argumental, lo que Alfred Hitchcock llamaría el MacGuffin, que otro día si acaso explicamos en qué consiste, para la película El Santo. Esta película protagonizada por Val Kilmer y Elizabeth Shue, estrenada en el año 1997, nos traía las andanzas, en este caso cinematográficas, en una película que es una lástima, que no tuviera continuación en forma de secuelas o franquicia, como sí que sucedió, por ejemplo, con Misión Imposible, porque el personaje daba mucho juego, la película era muy simpática en cuanto a los cambios de identidad del personaje del santo y cómo justificarlos. La música, una música magnífica en esa actualización del personaje televisivo y anteriormente también literario. Y en este caso, ya digo, la excusa era de nuevo algo relacionado con la fusión fría explicada un poco de aquella forma. Ya centrando un poco más el tiro en lo que tiene que ver con la física cuántica, que quizá precisamente por ser tan difícil de comprender y de asimilar, es también un argumento complicado de tener como asidero en una trama cinematográfica no excesivamente compleja, nos tenemos que ir al año 2002 con la secuela de la película Cube, o Cube de Vincenzo Natali, en Cube 2, Hiper Cube, lo que tenemos es que este cubo, esto va a ser un poquito spoiler, pero han pasado casi 20 años, este cubo de habitaciones que van rotando y que se van cambiando, se le añade un componente adicional que es precisamente ese tesseracto que ha popularizado la saga de Marvel de la que ahora hablaremos, en el que las propiedades físicas, las dimensiones que todos conocemos en nuestro mundo tridimensional, más la dimensión, la cuarta dimensión del tiempo, más la gravedad, la atracción gravitatoria, van cambiando, es decir, ese tesseracto, ese cubo dentro del cual hay otras formas que se van permeando unas a otras y que van teniendo interacciones, es en este caso la explicación para ese hipercubo, que es otra de las formas de denominar al tesseracto, y precisamente el tesseracto es uno de los argumentos para llegar al mundo cuántico como quizás se ha popularizado más que nunca en la historia del cine, que es con el universo cinematográfico Marvel, con esas joyas del infinito y, sobre todo, con esa llegada al mundo cuántico, que en este caso, básicamente es un lugar tan extremadamente pequeño que, como sucede con la física cuántica, las reglas, las leyes físicas cambian, son distintas, y el comportamiento de lo que sucede ahí dentro es completamente diferente al mundo, digamos, de tamaño grande en el que vivimos. Quizá una banalización de la física cuántica, pero a lo mejor por esa vía, por la de introducir el concepto cuántico y de los cuanta o cuantos, que es la fracción más pequeña. Una vez que descomponemos la materia, pasamos de las moléculas a los átomos, a los protones, los neutrones, y llega un momento en el que vamos a los cuantos, la fracción más pequeña, que, evidentemente, con ese tamaño, las reglas físicas que se aplican son completamente distintas a las que se nos aplican, o sobre las que funcionamos, los seres que estamos compuestos de miles de millones de átomos. Pues bien, podríamos terminar con otra explicación que tiene que ver también como argumento para la trama en Ángeles y Demonios, la película del año 2009 de Ron Howard, protagonizada por Tom Hanks, que encarna a Robert Langdon, ese personaje literario creado por Dan Brown, y que, aunque llegó primero al cine con la adaptación de la exitosísima El Código Da Vinci, había previamente, además de otras dos novelas de Dan Brown, una entrega anterior de las aventuras literarias de Robert Langdon, como es Ángeles y Demonios, en este caso, y con la excusa de un relevo dentro del Vaticano, vamos a ver cómo, en este caso, como si fuera una bomba, íbamos aquí a tener a la partícula de Dios como argumento para llevar toda esta indagación sobre la materia al campo del terrorismo, se va a configurar en la gran amenaza que se cierne sobre los protagonistas. Como digo, es muy difícil aprender o comprender física cuántica a través del cine, pero, por lo menos, se utiliza como justificación y es posible que alguien, se le encienda alguna lucecita, se interese por la física cuántica a través de alguna de estas películas y el día de mañana sea un exitoso científico, un investigador que descubra algo que todavía no se está vedado gracias a estas películas. Y poco más esta semana, Fernando, reiterarte el agradecimiento a esta invitación y cerramos la puerta de la habitación 237. Hasta la próxima semana, aquí en El Candelabro. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Hola, soy Roberto Lifante, hoy ha presentado a mi compañero un poquito sobre mí. Soy tecnólogo, informático y actualmente dirijo varias empresas del sector tecnológico y lo que hoy vengo a hablar es sobre mi visión sobre la tecnología en el día a día de las personas, de las empresas y qué está ocasionando todo esto, como se denomina la transformación digital. Voy a hablar un poquito sobre todas las tecnologías que existen hoy en día, a un nivel muy básico para que todos lo comprendan. Y nada, vamos a empezar con la presentación. Aquí un poquito sobre mi trayectoria, que bueno, no podemos pasar ya por la presentación. Y empezamos con la transformación digital. ¿Qué es la transformación digital? Es la integración de la tecnología en las áreas de una empresa o de nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que aporta la transformación digital son todos estos procesos que antiguamente lo han realizado personas, el humano, y lo ha sido sustituido por una máquina, por un software, por hardware. Entonces, ¿esto por qué ocurre? ¿A qué nos conlleva? ¿Esto es mejor para la sociedad? ¿Es peor? Bueno, eso ya en función de la opinión de cada uno, en mi opinión es mejor, porque todo lo que pueda hacer una máquina no lo tiene que hacer un humano, lo tiene que hacer la máquina para que el humano pueda dedicar ese valioso tiempo a hacer cosas más productivas. Entonces, ¿estas tecnologías cuáles son? Hay diversidad de ellas, ¿no? La más importante es la inteligencia artificial, el IoT, el Big Data, el Blockchain, la biotecnología, y restos de tecnologías que en estos últimos diez años son las que han denominado y las que han, digamos, ejercido lo que es la nueva transformación digital e industrial que sucumbe... que sucumbe todo el mundo. ¿Qué es el IoT? Porque mucha gente piensa, no, gracias al IoT, a la inteligencia artificial, estamos haciendo nuevos avances en sanidad o con los coches, pero la gente realmente, estos vocablos, como es algo intangible, virtual, que no se puede ver, es difícil de comprender. Entonces, digamos que la inteligencia artificial o el Blockchain, las tecnologías en general funcionan conectándonos a través de otras tecnologías, ¿no? Se llaman microservicios, que se conectan una entre ellas y se van abasteciendo las unas de las otras. Entonces, el IoT son todos esos elementos y sensores que se encargan de recopilar la información y los datos del mundo real. Son, por ejemplo, sensores de temperatura, cámaras que captan datos, cualquier cosa que recopile información del exterior. ¿Y para qué sirve esto? Todos estos tipos de IoT generan una gran base de datos, que es lo que se denomina el Big Data. Pero yo ahora tengo esta tecnología que es el IoT y tengo la tecnología Big Data con un montón de información que vale, es genial, pero ¿de qué me vale si un humano no es capaz de procesar cientos de miles de millones de datos? Pues para eso está la inteligencia artificial, que es una mente que trabaja a un cálculo de procesamiento mucho superior a la mente humana y es la que nos permite, gracias a los datos que nos da el IoT, tomar decisiones. Y entonces, la inteligencia artificial, pues la consecuencia de la toma de decisiones que va tomando desde el IoT. ¿Qué ventajas trae esto? Pues mejorar la eficiencia y la extinción de costes, segmentación de clientes, suerte de los datos, minimizar el error humano. Es decir, porque al final, uno de los mayores problemas que hay en el día a día es que los humanos son corruptos, se equivocan. Al sustituir este operador por una máquina, pues evitamos que ocurra todas estas cosas. La magia del OCR y el conocimiento facial. Hay otra de las tecnologías que están en nuestro día a día. es el sistema de identificar los objetos. No sé si sabéis, la memoria RAM, que es, digamos, la fuerza que procesa los datos. Nuestro móvil, que cada día tiene más RAM, pero la gente se piensa que no, porque tenemos más aplicaciones, y nos vemos a ROM, que es cierto, pero la aplicación que más recursos capta de la RAM es la cámara. Y dices, pero la cámara, ¿por qué? Porque la cámara en tiempo real está captando todas las imágenes que está viendo y está procesando e identificando qué está viendo. Si yo enfoco mi cámara del móvil a un coche, la cámara sabe que es un coche. Y si lo doy a identificar y buscar en Google, me sabe decir qué modelo de coche es. Y eso es gracias a la inteligencia artificial que está identificando qué es lo que está viendo. Para que empecemos a entender qué hace cada tecnología y cómo depende nuestra aplicación de cámara del móvil de estas tecnologías para que funcione correctamente. La biotecnología. Esto es una de las otras áreas tecnológicas que estamos en auge hoy en día. ¿Y qué es la biotecnología? Pues todo lo que se refiere a la integración de la tecnología con sistemas biológicos. Desde lo más básico, pues un marcapasos, ¿no? Eso ya es biotecnología. Estamos interconectando una máquina física con nuestro cuerpo. Entonces, digamos que desde estos sistemas hasta nanobots o están también con impresión 3D realizando impresión de piel y, en fin, de otras sustancias que podemos ya vincular con el cuerpo humano. ¿Cuál es la ventaja de la biotecnología? Pues, como dijo el creador de Apple, cuando desarrolló el Mac o el iPhone, dijo esto realmente es una excepción de nuestro cuerpo, no es un accesorio más, un smartwatch, un iPhone. Realmente son accesorios, son aparatos que estamos conectando a nuestro cuerpo a través de sensores, por ejemplo, el smartwatch que me mide en las pulsaciones, que si me desbaño y el smartwatch detecta que no tengo pulsaciones, automáticamente manda un aviso al 1 o 2 con la geoposición. Es decir, toda esta serie de tecnología es biotecnología, ¿no? Pues estamos conectando lo que es nuestra monitorización del cuerpo con los aparatos. Ahora mismo hay un proyecto de chip biónicos que es lo que es, como igual que, como realmente es decir, no, en la vacuna me van a poner un chip y me van a controlar, para explicar eso porque es una falacia. Estos chips que se está haciendo un proyecto piloto para injertarlo en la mano es un disco duro que almacena información, pero tú eres el dueño, tú posees esa información, tú eres el que ordena si se puede conectar a otro dispositivo o no. Esta tecnología lo que nos va a permitir es vincular nuestra tarjeta de crédito, tener una identidad digital, que por ejemplo, si tenemos un accidente y llega la ambulancia, mediante NFC con el móvil, puede reconocer quiénes somos, qué grupo sanguíneo tenemos, nuestro historial médico, etc. No hay una serie de ventajas que no tendríamos sin esta tecnología y esto realmente es lo que va a atender la sociedad en los próximos años. Porque he dicho antes que, por ejemplo, las vacunas, que te quieren poner chip al controlarte y tal, realmente no hace falta, porque ya tenemos un dispositivo en el bolsillo con cámara que nos está viendo, con micrófono que nos está escuchando, con GPS que nos está localizando, que es el teléfono móvil. Y además le estamos vendiendo gratuitamente todos nuestros datos a las grandes corporaciones como Facebook, Microsoft, Apple, que están ellos monitorizando nuestros gustos, nuestro modo de vivir, a qué hora nos levantamos, a qué hora nos acortamos. Pero claro, aquí ya nos plantamos en un momento que decimos si yo quiero comodidad, tengo que ceder información, porque si yo quiero que la Alexa sepa a qué hora me tiene que levantar para programar la alarma, le tengo que decir a qué hora me voy a levantar. Entonces, ahí el tema de protección de datos es uno de los fuertes que se está consesuando hoy en día para ver cuál es el límite moral y ético de qué es lo que podemos llegar a aportar de información o no. Pero por eso nació el blockchain, que es la tecnología más disruptiva desde la última década, que es lo que está transformando todo esto. ¿Qué es blockchain? Blockchain es una cadena de bloques, pero ¿qué quiere decir esto? Es un libro de contabilidad digital. Es decir, almacena datos desde un inicio a su fin con una trazabilidad inmutable con una unión de bloque a bloque. Entonces, esto que aporta realmente, que igual que cuando se inventó Internet, se crearon los principales protocolos de comunicación, que es el protocolo de voz IP, que te permite hablar, el protocolo de SMTP, que te permite mandar coros electrónicos, el FTP, que te permite enviar ficheros. Pero fue Milton Friedman, que en 1997 ya predijo la inmersión de que a Internet le faltaba un protocolo que era el que permitía enviar activos económicos, porque no existía. Pero la gente puede decir, no, pero si yo tengo PayPal o tengo Apple Pay que ya estoy pagando electrónicamente. Sí, pero eso es una conexión del dinero real a Internet, no es dinero virtual real. Son dos conceptos distintos. Y eso ya se predijo en 1997-98, Milton Friedman. Y no es hasta 2009, cuando Satoshi Nakamoto, que es el alias a este ente que crea Bitcoin, quien empezó a desarrollar todo este mundo tecnológico y a imponer a nivel open source a todo el mundo esta tecnología. Y también es la primera vez en la historia que se crea una tecnología tan disruptiva que no proviene ni de la CIA, ni de la NASA o del ejército, porque al principio todas las tecnologías las creaban los gobiernos para los ejércitos principalmente y luego pasaba a lo civil, ¿no? El GPS alimentó Estados Unidos para el ejército y ya cuando pasaba X tiempo y vieron la utilidad civil, pues empezó a liberarse. Pues el blockchain es al contrario, nace de una comunidad, digamos, liberal y directamente para, digamos, el pueblo, ¿no? Entre comillas. Pues, las ventajas del blockchain, inmutabilidad, durabilidad, seguimiento, trazabilidad. Ahora vamos a ver casos reales y qué tiene que ver el blockchain con las criptomonedas. Porque, dice, ¿blockchain, bitcoin es lo mismo? Sí y no. Blockchain, digamos, que es la tecnología que permite que funcionen las criptomonedas. A nivel coloquial podemos explicar que si blockchain es una carretera, las criptomonedas son los coches que circulan por ella. Esto se denomina token. Realmente, el bitcoin no es una criptomoneda, es la blockchain y el BTC es el token de esa blockchain. Igual es que si decimos Ethereum, Ethereum no es la criptomoneda, es la blockchain y ETH es el token, ¿no? Que realmente sí que sería la criptomoneda de esa blockchain. Esta tecnología lo que permite en nuestro día a día, gracias también a las conexiones con las otras tecnologías que he mencionado anteriormente en casos reales pues es muy práctica pero así con lo que he explicado es difícil de comprender un caso real. Por ejemplo, Tesla. Tenemos un coche Tesla que tiene todo este tipo de sensor y tecnología más avanzada a día de hoy y tiene un accidente. Entonces, el Tesla detecta de quién ha sido la culpa del accidente gracias a las cámaras y a los sensores que lleva, comunica al seguro a través de un smart contract que es la tecnología que ha creado que funciona gracias al blockchain y da una orden de el usuario uno que conducía un Tesla se ha chocado con un camión porque el camión se ha saltado esto. Entonces, yo ya no tengo que dar parte al seguro, llamar, pelearme, mandar fotos sino como gracias a todo este IoT que tiene el Tesla le está comunicando a través de la blockchain a los seguros de coche que mira, esto ha sucedido así, estas son las pruebas y tú eres suministrado por un blockchain que es un sistema de adaptabilidad de información inmutable que nadie puede falsificar. Entonces, automáticamente el seguro te realiza el pago de tu vehículo sin necesidad de estar como he mencionado anteriormente mandando fotos llamando al perito etc. Entonces, dices, vale, ya no necesito la figura de perito efectivamente igual que ha ocurrido durante los anteriores siglos los trabajos van evolucionando se van perdiendo otros pero se están generando muchos más. Si no recuerdo mal por cada puesto que elimina un robot o lo que es un sistema informático genera 20 puestos de trabajo nuevos entonces realmente no es cierto que las máquinas o las tecnologías no estén quitando el trabajo al contrario están generando más puestos de trabajo de alto nivel. Entonces, ahora mismo estamos en esa en esa época donde estamos viviendo la transformación a una nueva sociedad. Y bueno, aquí hablo un poquito también sobre otro tipo de criptomonedas que no solo existe el Bitcoin existe también otras como Solana, Cardano, Ethereum, Ripple al final la criptomonedas es una divisa más igual que está el Euro, la Libra, el Dólar, el Yen, pues está el Bitcoin el Ethereum es otro tipo de divisa y cada una de ellas pues tiene un uso el Bitcoin realmente el uso que se le dio es tener un activo financiero en internet por ejemplo Solana tiene tecnologías para hacer la descentralización bueno que el blockchain es todo descentralizado pero una de las funcionalidades que tiene pues crear la descentralización en sistemas financieros y ¿qué ventaja tiene la descentralización en sistemas financieros? porque actualmente nosotros tenemos dinero pero el dinero realmente no es nuestro lo tiene por ejemplo el Banco Sabadell yo tengo una cuenta allí el titular es Roberto y tengo mil euros en esa cuenta pero si quiero disponer de los mil euros tengo que ir al Banco Sabadell a decirle que me los dé ¿no? es quien me lo custodia pero realmente el dinero no lo tengo yo entonces ¿y es un sistema seguro los bancos? pues aparentemente sí pero ya ha pasado el caso de la CAM que quebró el Banco Popular y claro todas las personas que tuviesen más de cien mil euros en la cuenta pues perdieron todo el dinero por estar avalado por el Banco de España por lo tanto la descentralización que crea Blockchain es por primera vez la historia quitarle el poder al ente que puede ser el gobierno o los bancos y tú realmente ser el dueño de tu dinero porque no tienes que pedirle al banco transferir el dinero soy yo quien lo posee actualmente los bancos tienen una tecnología muy obsoleta porque cada banco tiene su propia base de datos el Banco Sabadell tiene su base de datos con todos sus clientes con el saldo que tienen el Banco Santander tiene la suya el BBVA tiene la suya entonces cuando yo hago una transferencia bancaria de un banco al otro se tarda un día porque se tiene que poner en consenso entre la información que se te manda el uno y el otro y claro eso también genera muchos costes energéticos porque tenemos que duplicar información en distintos sitios entonces cuando se inventó un blockchain de manera descentralizada tenemos toda la información del mundo almacenada en todos los nodos que son los servidores y cualquier persona puede acceder a ella siempre y cuando tenga su clave pero no tengo que estar triplicando o duplicando bases de datos continuamente para que cada banco tenga la suya si los bancos funcionasen con blockchain estos tenían su propia base de datos en común y las transferencias bancarias serían al instante porque no tienen que estar cada uno obligando la información es instantánea entonces pues quitarían comisiones la velocidad sería al instante y sería todo mucho más fácil pero claro le estarías quitando también el poder al banco de decidir de dar el puesto de no yo sé quién decide sobre tu dinero entonces realmente la invención de blockchain fue también un movimiento anarcocapitalista porque lo que querían era que el pueblo fuese realmente dueño de su dinero sin que dependiese de nadie más y bueno en conclusión yo pienso que gracias a la integración de todas las tecnologías que existe hoy en día estamos viviendo pues ese momento de transformación que va a cambiar nuestra sociedad a un mundo conectado en todos los ámbitos la última invención que hizo Facebook que es meta que es un metaverso que es un mundo virtual que los españoles lo vemos y decimos eso para qué vale si yo tengo sol la playa el monte y solo hemos vivido realmente en un país cómodo pero en Asia en países que viven en casas de 10 metros cuadrados o gente sin pocos recursos realmente que vive con una calidad de vida muy baja se puede meter en este metaverso donde se pone una gafa de realidad virtual y yo ahí puedo ser una persona totalmente diferente a la que soy hoy en día yo puedo ser una persona pobre que no tengo recursos pero me estoy en el metaverso y puedo ser un jugador de fútbol un empresario de éxito médico puedo tener mi vida alternativa entonces no puedo permitirme irme de vacaciones a Colombia no puedo permitirme de vacaciones directamente pues yo me meto en mi metaverso y voy a visitar Hawái entonces es uno de los siguientes pasos que estamos viviendo hoy en día con la próxima invención que ha hecho Facebook y en definitiva pues son todas estas tecnologías las que tenemos que tener en cuenta porque realmente están cambiando nuestro modo de vivir y si no nos adaptamos pues nos quedaremos en la caverna del platón ahí encerrados y no seremos capaces de convivir con el resto de la sociedad y nada gracias ¿alguna pregunta? depende para el chino que vive en una casa de 10 metros cuadrados y no tiene sol ni playa ni recursos puede ser su vía de escape para ser feliz pero ¿qué es la realidad para cada uno? para mí la realidad yo comparto todo punto de vista yo quiero irme a la plaza a las flores tapear irme a la playa a la manga viajar claro eso para mí es vida pero porque tengo el privilegio de vivir en España pero hay gente sobre todo Asia o países tecismundistas que no tiene esta calidad de vida que tenemos nosotros pues el metaverso ellos sí que lo ven como una alternativa a ser felices claro ellos intentarán trabajar lo mínimo para susictitos comer cosas normales y vivir en su metaverso pero es que esto no acaba aquí ahora con la impresión 3D tú puedes imprimir un filete de carne en tu casa con una impresora 3D la tecnología 3D lo que se espera que en 10-15 años tú no vayas a la tienda de ropa tú en tu casa ves las zapatillas que te gustan le das a comprar y lo que estás comprando es una licencia para tu impresora 3D para que te imprime las zapatillas y tú las tengas al instante en tu casa que te gusta este filete de carne pues me imprimo el filete y con aditivo le doy el sabor que quiero a eso es lo que va a atender la sociedad que a mí personalmente no me gusta yo prefiero un buen filete de vaca antes que imprimérmelo pero desgraciadamente sí se puede ver de esa manera por todo el aumento de personas en el mundo el consumo bueno al llegar un momento que no va a ser posible abastecernos a todos y tenemos que utilizar esta serie de tecnologías pues síguemos seguir conviviendo en sociedad yo quería preguntar por ejemplo el metaverso si trascendería por ejemplo más las sensaciones los olores me refiero sería como un universo mental paralelo donde un un universo mental me refiero virtual donde ya creando otra realidad otro pensamiento donde ya bueno me refiero donde uno se puede perder entre la realidad o si está soñando un sueño lúcido o la realidad me refiero si trasciende mucho sí que estás conectado con los sentidos porque tú te pones una gafa de realidad virtual y yo estoy viendo esta sala pero yo con esa gafa estoy viendo una realidad virtual como una película de dibujo y luego lo puedes conectar por ejemplo en un sillo mecanizado que si yo voy conduciendo me haga el movimiento como que voy conduciendo y me dé la sensación ¿no? sí pero me refería que si la tecnología avanza trasciende y por ejemplo a lo mejor ya se hace como como si te metiera en un sueño ya no solo me refiero tú ahora mismo sabes que estás virtualmente pero si ya te se mete en la conciencia me refiero que estás soñando con un sueño lúcido donde tú manejas no hemos llegado al nivel de avatar creo que todo el mundo habrá visto esa película ¿no? que te conecta a la madre eso digamos es la utopía del metaverso eso es lo que se aspira a llegar pero actualmente esta tecnología está en pañales no tiene esa capacidad pero yo quería decir que puede llegar al riesgo como todo tiene su cosa positiva puede ser cosa negativa donde uno se puede perder en la realidad me refiero la realidad y la afición ya la mente se puede confundir se puede nada solo era comentar eso nada más gracias mira yo igual me equivoco ¿no? pero con lo que tú has explicado maravillosamente bien veo un mundo robotizado es decir donde el ser humano cada vez va a trabajar menos donde sí que habrá alto nivel en cuanto al ser humano pero el sector de abajo el trabajador la mano de obra se va a quedar sin trabajo porque el trabajo será cada vez más especializado y veo un mundo quizás me equivoco es para solicitar tu opinión en el que los robots pagarán pues a la seguridad social pagarán su impuesto de la renta las empresas tendrán 100 robots y tendrán que pagar como 100 trabajadores y entonces se aplicará una renta mínima para los que están abajo ese es un mundo que me viene a la cabeza ¿no? sí porque vamos hacia eso es decir cada vez de hecho eso que has comentado lo propuso Gage hace un par de años cuando fue el hype de datos con función digital de Inusia 1.0 Bill Gates ya dijo pues los robots deberían pagar impuestos ¿no? entonces todo el mundo todos los empresarios dijeron ¿cómo? encima que compro robots que me he puesto un par de datos y pago impuestos por él pero ese punto en mi opinión solo debe llegar si realmente ha desplazado al sector humano o sea hoy en día lo veo absurdo que yo intente modernizar mi negocio y que encima aparte de mis trabajadores me cobre un impuesto adicional pero sí que es cierto que a lo mejor en no sé 50 años que sí que esté todo ya robotizado y esos trabajadores ya no existen si se te va a pagar un impuesto pero bueno eso ya realmente política economía ¿no? de qué manera quieras verlo como veo que vamos bien de tiempo Roberto y has nombrado muy por encima los criptosistemas las criptomonedas yo creo que hay mucha gente todavía que se pregunta ¿no? es un mundo muy desconocido como es eso de si es una moneda si no es una moneda estamos viendo que algún país creo que incluso ya la han empezado a adoptar algunos hace años que si era una estafa ahora se va a decir que no ¿cómo se puede convencer a alguien sobre las generaciones eso puede llegar a ser monedas de curso legal que se pueden utilizar fuera de lo que es como hablabas tú fuera de lo que es un banco con simplemente que esté el dinero depositado en una billetera en internet ¿puedes profundizar un poco más? sí cuando en las noticias en la tele dicen no, las criptomonedas son estafas esto no es real eso no es cierto sí que han habido muchas estafas detrás de la criptomoneda que es mete aquí tus bitcoins que yo te los gestiono y te genero un 20% de rentabilidad mensual y luego era una estafa pero la estafa en sí no era la criptomoneda que tú ya poseías es el sistema Ponzi donde tú has metido el dinero es como comprar acciones de una empresa con tu dinero y realmente esa empresa era un fraude realmente es lo mismo hay criptomonedas que no valen nada que son también las criptomonedas si es una estafa pero porque es como estás comprando una divisa que no tiene valor como si compra la moneda venezolana ¿no? que no tiene ningún tipo de valor pero claro si la comparas con el euro que se puede equiparar al bitcoin o sea el dólar o el euro podemos decir que es el bitcoin y el ethereum pues la libra que son divisas que realmente sabes que tienen un valor y me dices pero ¿por qué tienen un valor Roberto? si no está avalado por el oro bueno ya pero el dólar dejó en los años no sé 50 80 no lo recuerdo bien está ya avalado por el oro es una moneda que se está devaluando es decir todo el sistema financiero actual el euro el dólar la libra continuamente se devalúa por eso los grandes empresarios los inversores su dinero siempre se están moviendo no tienen debajo del corchón porque cada año el dinero que tienen debajo del corchón vale menos porque aumenta los precios y al final se devalúa entonces si entendemos esto y vemos la infinidad de criptomonedas que hay no hemos dicho está el bitcoin el ethereum el cardano y osda solana hay muchas monedas ¿no? ¿por qué aumenta o disminuye de precio? con distintos factores factor político porque al ser un mercado no regulado hay grandes empresarios como pueden ser los más que ponen twitter y ponen alterar el mercado sin que haya una consecuencia legal porque no está regulado ese mercado y por la tecnología que tiene detrás bitcoin intenta sustituir al oro que sea un valor refugio donde valga para meter tu dinero y garantizar su digamos ese valor y que en el tiempo valga más digamos que eso fue el propósito de bitcoin y luego tenemos ethereum que lo que nos permite son los smart contracts que son tecnologías con las que funciona lo que he comentado yo antes las conexiones entre el iod y distintas funcionalidades que hagan cosas sin necesidad de que lo haga un humano lo que he comentado del coche de que se chocan y automáticamente se genera se genera el pago esa tecnología existe gracias a ethereum si no existiese esa criptomoneda no existiría otra tecnología entonces estás viendo que esa moneda sí puede tener valor porque hay una tecnología detrás que la respalda que la gente la usa realmente el valor lo da los usuarios que la utilizan y hay que saber tener ojo también e informarse a donde inviertes es una inversión buena mi opinión sí pero no quiero decir que vayas a ganar dinero también puedes perderlo esto es como todo si yo me voy a Libes35 y dices tus acciones del banco sabadell son buenas pues hombre desde que lo compró la cam o sea desde que sabadell compró cam y empezó las acciones de 10 euros a bajar a bajar a bajar luego el cobi se quedó hasta los 50 céntimos y claro toda la gente que metió dinero lo ha perdido y era un banco ¿no? quién iba a pensar que se iba a devolver tanto su acción y al contrario Bitcoin lo que ha hecho es subir entonces realmente eso es el tipo de inversión y riesgo que tú quieras asumir pero siempre y cuando investigando y asesorándote bien de dónde estás metiendo el dinero no sé si he resuelto tu pregunta una pregunta por ejemplo igual que la transacción del oro al papel del dólar por ejemplo ahora tendría que ser comprar la criptomoneda y a más gente compre más más aumenta su valor ¿no? ¿puede ser? no sé si funciona así no tú compras tú entiendes que el Bitcoin lo puede igualar a una divisa o una acción yo compro una acción de telefónica en 50 euros entonces yo tengo una acción de telefónica que esa acción puede subir o bajar la criptomoneda es igual yo puedo comprar un Bitcoin que vale hoy 50.000 euros mañana puede costar 10.000 como lo pones del tesoro claro pero yo mi Bitcoin en sí lo tengo eso no varía la cantidad de unidades que yo compre de ese elemento es su valor lo que puede aumentar si el que sube o baja que puedes revenderlo puedes mantenértelo o revenderla efectivamente si haces transacciones y la otra manera era por ejemplo el problema que tiene ahora los sistemas informáticos me refiero monetariamente de que en un momento se pueden meterte en la cuenta robarte me refiero antes si tú vas al banco era más difícil de que te echaran mano de verdad el sistema informático es más fácil que te entren aunque esté encriptado pero ahora en el sistema informático de los bancos de las criptomonedas ambos creo yo posiblemente yo realmente considero más difícil que me roben las criptomonedas a que me roben el dinero real porque me pueden atacar por la calle robarme la cartera pueden entrar en mi casa y robarme y en mi opinión lo considero eso más fácil porque lo puede hacer cualquier persona sin conocimiento a que me hackee mi cuenta bancaria hoy en día con los nuevos sistemas de seguridad que han puesto los bancos el doble factor si habéis recibido una compra online pues llega el sms al teléfono y pon este código que te acabo de enviar para validar la compra con la tarjeta o métete en la app y acepta que quieres hacer este pago esos sistemas de doble autentificación realmente están evitando muchos fraudes y es complicado que te hackeen cuando la gente dice no, es que me hackear el teléfono y tal y vamos para que te hackeen tienes que ser Donald Trump Bill Gates o el presidente porque consumen una cantidad de recursos y dinero que no van a más gastarlo en hackear a una persona normal ahora que te entre otro un virus y que te robe los datos porque tú apuntas tu contraseña en el escritorio en bloc de notas eso es como dejarse la casa abierta con un fajo de billete en la entrada es decir que hay que tener como digo unos conocimientos sobre lo que están manejando igual que yo para conducir un coche me tengo que sacar el carnet de conducir si yo quiero manejar un ordenador debo de tener unos conocimientos básicos para que no me pase nada si que si tienes los datos ahí en el ordenador si los hackean se pueden quedar con los datos y entrar luego a la claro pero eso es la funcionalidad que tú le des si tú fueras tu contraseña en un gestor de contraseña encriptado pues es imposible que te roben la contraseña si utilizas buenas prácticas de ir cambiando tu contraseña cada X meses pues realmente nunca te hackean pero claro hay que tener unos conocimientos básicos que hoy en día las nuevas generaciones si que lo están teniendo y realmente es más complicado hoy en día que te hackeen que hace unos años a veces a veces cuando desconocemos la tecnología y no la sabemos usar le tenemos miedo y desconfiamos de ella pero por todo lo que venís diciendo la tecnología bien usada con un sentido ético y que no sea usada por las grandes corporaciones o los gobiernos que quieren dominar al mundo es algo positivo ¿verdad? eso es lo que entendí de tu exposición hombre esta tecnología blockchain lo que nos permite es utilizar esta herramienta sin necesidad de depender de las grandes corporaciones si tú me mandas un whatsapp la gente piensa que no conoce el mundo tecnológico que la foto que tú me mandas que está no sé comiendo en un restaurante me llega a mi móvil ¿no? pero esa foto está en tu móvil y ha llegado el mío ¿pero cómo llega el mío? porque previamente cuando tú mandas las fotos de whatsapp llegan a los servidores de whatsapp que digamos que es el ente entre tú y yo que se encarga de cogerte a ti y enviármela a mí entonces la información la tiene en este caso facebook que es el dueño de whatsapp si utilizamos una tecnología descentralizada podemos tener una comunicación sin que esa información llegue a un tercero y la lea ¿no? que sea realmente digamos unilateral entre ambos que no esté privada que sea privada que no dependa de otra empresa para que funcione entonces realmente eso es la dilución tecnológica que a día de hoy es posible no depender de estas compañías para que tú puedas usar la tecnología bueno bueno si nadie tiene una pregunta más doy paso a mi compañero Marcelo gracias 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 Ok. ¡Gracias! Las diapositivas que son complejas aquí, porque tengo un Mac y no engancha el Mac con este sistema, hay que pasarlo a su sistema vulgar de Windows. Entonces, si queréis, empiezo a contarnos para que no perdamos mucho tiempo. En realidad viene bien esto que hemos hablado antes, porque acá mi compañero ha estado hablando del metaverso. Muchos de vosotros os sorprendíais porque decíais que iban a vivir en una irrealidad, ¿no? Y casualmente de lo que yo vengo a hablaros hoy, posiblemente tenga mucho que ver con eso. Porque a lo mejor vais a descubrir en esta charla, si tenemos tiempo y algo de ganas, que vosotros vivís en un metaverso. Que a lo mejor no lo sabéis, pero con esta charla puede que abráis un poco los ojos y veáis que la realidad que estáis viendo no es la única ni la realidad real, como se dice ahora. Voy a hablaros de un concepto de la mente que tiene algunas cosas muy modernas, muy recientes. Recientes estoy hablando de los últimos 20 años porque los descubrimientos tardan mucho aquí. Yo creo que muchos de vosotros que no habéis tomado contacto con esto y no estáis enterados de cómo funciona este concepto de la neurociencia en la mente y sobre todo la física cuántica, que vamos a meternos un poco ahí. Tenéis que tomar esto que voy a contaros como un paseo por un parque de atracciones en donde os vais a subir a un tren fantasma y que vais a ver cosas que... Vamos a hablar de cosas que no tienen por qué entenderse a la primera. Es mejor que lo hagáis así porque si sabéis, tenéis conocimientos previos, sí que podéis entrar más en tema. Pero es verdad que una de las grandes críticas que tengo yo con esta conferencia, que suelo dar en algunos sitios, es que se va un poco de nivel hacia la gente que no tiene conocimientos previos y no se entiende cómo se encaja todo esto. Bueno, pues en mi defensa quiero deciros que la vez que le pregunté a un físico de cuántica si entendía la cuántica, realmente a gran nivel, él me dijo que si alguien me decía que entendía la cuántica, es que no la entendía. Así de claro. Y de lo que vamos a hablar ahora es una cosa que es muy compleja de entender, pero es muy divertida. Porque nos transporta a una realidad que creemos que es irreal, pero que al final de cuentas, si nos ponemos a pensar un poco y le prestamos atención a lo que realmente pasa, la irrealidad es en la que vivimos de forma cotidiana, a través de nuestros cinco sentidos. Así que esta charla generalmente se llama Dentro de la Madriguera, porque es como cuando Alicia estuvo persiguiendo al conejo este hasta dentro de la madriguera y se metió en la madriguera y que una vez que entró, sabemos cómo es este cuento, ¿no? en donde se hacía grande, pequeña, caminaba por el techo, lloraba y se hacía un mar donde se ahogaba, luego renacía en otra de las sagas. Se pasa del otro lado del espejo y en ese lado del espejo todo era diferente. Todo ese cuento habla de una tremenda irrealidad que no podía entender Alicia y lo único que quería era salir de la madriguera, que es lo que nos pasa igualmente con la parábola de la caverna de Platón, en donde lo que quería el que sale es volver a entrar. Y posiblemente a la mayoría de la gente le va a pasar lo mismo, no mucha gente quiere permanecer en la madriguera, prefiere volver a salir y ver la realidad que está pintada. Pero yo voy a proponer hoy un viaje loco y además que lo toméis así, como una locura, no pasa nada, porque al principio parece una gran locura, pero luego cuando lo empecéis a pensar empieza a tomar forma y en el transcurso de la charla, si puedo hacerme de las diapos mejor, os voy a explicar por qué y por qué pasa todo esto. Es una cosa muy compleja porque tiene que ver con el mecanismo de relojería, de cómo funciona este sistema de cerebro, mente y todo esto que nos es a veces tan desconocido. Pero es muy práctico porque si nosotros logramos entender cómo funciona, cómo es el mecanismo de relojería, tenemos la alternativa de arreglar el reloj cuando no va bien. Pero si creemos que lo que vemos es lo que hay y no escudriríamos más allá y no queremos ver lo que hay dentro de la madriguera, probablemente no sea muy difícil arreglar ese reloj. Le estaremos dando golpes a la manecilla a ver si funciona, que es la forma en que la gente habitualmente trata de arreglar su vida. No voy a ser tan ambicioso en estos 40 o 45 minutos, deciros cómo arreglar la vida de la gente, pero sí voy a daros unas pautas que si las pilláis y las seguís y después investigáis un poco, vais a ver que abre mucho la cabeza, abre mucho los ojos hacia lo que realmente es la realidad. Así que lo primero que vamos a aprendernos es esto, vamos a meternos dentro de la madriguera, vamos a hacer este juego, seguirme el juego y no prestéis atención a las locuras que van a aparecer al principio de lo que voy a decir, o por el medio más bien, que empiezan a volverse locas las cosas, porque esto de lo que voy a hablar son investigaciones científicas bastante avanzadas. Yo me dedico a eso, me dedico a las neurociencias, mi trabajo es en la neurofisiología, es el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso periférico, pero también incursionamos en algunas cosas que tienen que ver con la mente, ya que lo que hacemos es modificar ciertos circuitos cerebrales cuando las cosas no van bien para modificar conductas humanas, drogadicción, depresión, una serie de enfermedades que tienen que ver con un cambio conductual y para eso hay que meterse en el límite entre cerebro y mente, que vamos a ver que es bastante incomplejo de entender a la primera, pero como explicaré después, si lo seguís con el tiempo se os va a hacer bastante más fácil verlo. Así que nos metemos en la madriguera y lo primero que voy a decir es que recién hablabais de que los metaversos son una cosa terrible, porque la realidad en la que se mete esa persona es una realidad falsa solo para él. Lo primero que tenéis que entender, para empezar a seguirme el juego en este tren fantasma, es que la realidad no es única. Aquí mismo hay una realidad por cada participante, incluido yo. Cada observador está manifestando una realidad que es ligeramente diferente a las demás realidades. Están integradas, como se ve en la imagen, los universos de cada uno, las realidades que cada uno está generando aquí. Están integradas, pero la realidad es para cada observador una. Y aquí hay tantas como la gente que está aquí. No van a coincidir el 100%. Es lo primero que entendemos cuando vemos la mente desde ese punto de vista y cuando metemos aquí la cuántica. También quiero aclarar, por si fuera el caso que aquí en los poquitos espectadores que tenemos hubiera un físico de mecánica cuántica, que se cabrean bastante cuando hablamos los neurocientíficos de la mente cuántica, porque para ellos la cuántica es la física de partículas. Y trabajan con una partícula, que hasta ahora se había hecho siempre así, y se dedican todo su día de trabajo experimental. O sea, la mayoría de los días hacen cálculos y son teóricos, pero el día que trabajan con algo práctico se dedican a disparar con un cañón, un fotón o un electrón, y van midiendo el pin, el paso por una ranura, van midiendo la conducta de esa partícula para poder entender lo que hay dentro, o trabajan en un acelerador de hadrones tratando de ver qué pasa cuando chocan dos protones. Eso es lo que hacen los físicos de partículas, que es bastante aburrido y tedioso. Entonces, cuando nosotros hablamos de todo esto como una cosa más divertida, pues no les gusta mucho que metamos la cuántica en la mente, porque la cuántica se estima, siempre se planteó, que es una física para partículas únicas. Un fotón, un quark, una sola partícula, y la gente pues tiene más partículas que esa. Pero ahora vamos a ver cómo todo ese concepto cambia a partir de unas ideas nuevas que aportan algunos científicos, matemáticos y médicos trabajando juntos, que no están así. Así que lo primero es eso, múltiples realidades. Y muchos a lo mejor recordaréis una pregunta que se hace habitualmente para meditar, en los centros de meditación. Si un árbol cae en el bosque y no hay nadie que lo observe, o oídos para oír, ¿realmente cae? Normalmente esto se hace porque se dice que es una pregunta sin respuesta que permite poner la mente en blanco y descentrarse de cualquier cosa y poder meditar con la mente en blanco al estilo Buda. Pero realmente con lo que vamos a hablar hoy, esta pregunta, que no es como la gente suele decir de la filosofía china antigua, sino de un científico inglés llamado George Barclay, y que la hizo por el siglo XVII o XVIII, cuando se planteó este problema de cuántica que ya se venía planteando, tiene respuesta. Y ahora vamos a ver al final cuál es para la mente y para la cuántica, para la neurociencia, que se rige por estas pautas. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Y como os decía, podemos ver esto como una absoluta locura, esto es un espectro de que la realidad empieza a mezclarse, a delirarse, a que no podemos entender lo que es. O bien, podemos tratar de poner las cosas en orden, controlar lo que tenemos delante, entender lo que hay, tratar de serenarnos y estructurarnos bien, porque es muy útil si llegamos a entender cómo funciona todo este mundo que creemos que es real. Y además, cómo funciona el real que da vida a este mundo. Lo primero es que nos preguntamos quiénes somos. Seguramente muchos os habéis preguntado quién soy realmente. Lo cierto es que la mayoría de la gente, y seguramente de los que están aquí, como en el resto del mundo, piensan que son aquel que ven en el espejo cuando se levantan por la mañana y se van a arreglar. Entonces, ven en el espejo una figura y creen que es esa figura. Bueno, pues, es muy difícil entender esto, pero realmente vais a descubrir después de un tiempo que no sois eso. Que eso es lo que podríamos llamar, y lo que en las filosofías, después de la ilustración, se llama el avatar. Es el cuerpo, es lo que ves, pero probablemente no sea lo que eres. Porque ¿dónde están todas tus emociones, lo que tú piensas, toda tu energía, todo lo que creas? ¿Está en ese cuerpo? ¿En qué parte de ese cuerpo está? ¿Eres lo que ves por la mañana? Lo que ves por la mañana es piel. Y entonces lo buscamos, lo hemos buscado en la piel. Hemos buscado si en la piel estaba la energía que daba fuerza a lo que somos, que decía quiénes éramos, qué pensábamos, nuestra identidad real. Pero la piel es un conjunto de células de sostén, que solo comen, echan secreciones, sustentan pelo. Es un tejido cobertor, que sirve de impermeabilizante, para que no se mojen los músculos y los huesos. Básicamente, no tiene nada ahí aparente que nos dé el ser. Entonces la quitamos. Y desde los científicos del medioevo, incluso muchos más antiguos, aunque desde la antigua Grecia hasta el medioevo no se podía decir que lo estaban haciendo, diseccionaban los cadáveres y buscaban dentro dónde está el ser. Y entonces vienen los músculos. ¿Es que estamos ahí? Pues en los músculos no había nada tampoco que pareciera más que miofibrillas y sistemas de contracción que sostienen el sistema esquelético. No había ningún sitio donde apareciera que estuviera en nuestra alma. O sea, aquello que somos y que no podemos entender bien. Entonces siguieron buscando y hubo algunas teorías que decían que el corazón era un lugar muy importante para los sentimientos, pero lo disecaron hasta el cansancio y no aparece nada que aparezca. Que parezca que ahí guarda unos sentimientos. No es el corazón. Entonces plantearon que podía ser el hígado, que era un órgano muy grande que estaba ahí a la derecha del abdomen y que parecía no servir para nada que entendieran en aquella época. Pero tampoco había nada que les dijera que ahí podía estar nuestro ser. De hecho, quitando hígados, quitando parte de hígado de la gente, no cambiaba esa gente. Entonces no había forma de entender que ahí estaba el ser. Así que seguimos disecando y llegamos al cerebro. Tiene que estar ahí. Tiene que estar en el cerebro lo que somos. Y entonces empezamos a hurgar en el cerebro. Y en el cerebro realmente lo que tenemos son neuronas. ¿Qué es una neurona realmente? Pues una neurona es un soma, es un cuerpo neuronal con un axón que come, se lleva estructuras que vienen por la sangre que le sirven de alimento, se nutre, se mantiene como un tejido de sostén. Pero no es lo que piensa, no es lo que da la... No hay nada que indique ahí que lo que somos está en esa neurona. La neurona no es más que un tejido de sostén que lo que hace es intercambiar energía eléctrica entre el exterior y el interior de la membrana. Es todo lo que hace. Salen electrolitos de cloro, entran electrolitos de sodio, salen electrolitos de potasio, entran electrolitos de calcio. Cambia negativos y positivos y conforma un circuito, una corriente eléctrica que va ordenando los negativos en el exterior del axón pero que solo parece hacer eso, no hace más nada, solo come. Es un cuerpo que come y echa electrolitos hacia afuera. Y entonces seguimos investigando desde las ciencias biológicas y aplicadas y encontramos que cuando esos circuitos de estos electrolitos que echa la neurona circulan por los axones y por las dendritas se organizan y se conectan con otras similares y entonces forman lo que se llama un circuito cerebral que es ese chisporroteo que tratamos de captar en esa imagen que es una ilustración de lo que realmente sucede que es que hay una descarga de energía eléctrica eléctrica, electricidad pura medida en microvoltios para los sistemas sensitivos en milivoltios para los sistemas motores es electricidad normal y que funciona en forma de circuitos y parece ser que ahí por muchos años aceptamos esto venimos aceptando esto ahí se encuentra lo que somos lo que somos no es ni piel ni huesos ni músculos ni cerebro que es un sistema esponjoso que solo tiene agua y grasa no, lo que somos está en ese chisporroteo en esos circuitos cerebrales que si se extinguen eso es lo que se extingue en la muerte o sea, cuando alguien deja de existir un cuerpo deja de funcionar lo que se extingue son esos circuitos cerebrales que están para todo desde para mover los brazos las piernas para pensar para crear ideas todos son circuitos cerebrales que se mueven en diferentes niveles de las regiones cerebrales en varias partes del cerebro y que son todo lo que realmente nos hace ser quienes somos es decir que somos una corriente eléctrica hasta hasta esta investigación luego descubrimos que no es la única energía que hay porque de la corriente eléctrica que podemos medir con la electroencefalografía y nos permite saber si el cerebro está funcionando bien o mal como en el caso de las epilepsias u otras enfermedades tenemos una alergia que se desprende de esta en perpendicular la electricidad de alguna manera todavía es materia porque conlleva electrolitos son partículas tiene materia pero es que después hay otra energía paralela a esa que es electromagnética que también parece tener una gran importancia y que también podemos medir en la magnetoencefalografía y nos permite también hacer diagnóstico con ella ya se extiende fuera del campo eléctrico del cerebro ya es una energía que se desprende de ahí y que probablemente también esté ahí lo que somos pero es que a partir de ahí también sabemos que existe una segunda forma energética que estamos desde hace muchos años intentando medir y que se nos escapa no la podemos medir pero sabemos que existe que es perpendicular a las otras dos que entonces pensamos que esa es la energía que dice quienes somos y esa energía tiene una serie de particularidades que iremos viendo a lo largo de la charla y que nos hace replantearnos que si tuviéramos que mirar a nuestro vecino verle la cara o verle el cuerpo no sería lo más adecuado sino que esa energía es la que tenemos que ver que tenemos que percibir porque es eso lo que somos no el cuerpo sino esa energía que está ahí que hace lo que llamamos alma o que los religiosos llaman alma y otros lo llaman energías desconocidas que tienen una gran cantidad de funciones y que voy a deciros si tengo tiempo todas las cosas que se han dicho de ellas incluso de la religión que son cosas insólitas y que se van descubriendo a partir de que uno va investigando esto que realmente parece que había mucho más sabiduría oculta en la antigüedad de lo que creemos pero entonces volvamos al cerebro ya hemos dicho que la energía de lo que somos no necesariamente está ahí pero nuestro procesador es el cerebro el cerebro es el elemento que procesa la información que obtenemos pero ¿qué le pasa al cerebro? tiene un pequeño problema el cerebro el cerebro es un órgano con sus limitaciones biológicas que está encerrado en una caja hermética con líquido alrededor es una caja aislada el cerebro que es el que es capaz de procesar la información no tiene contacto directo con el exterior se contacta con el exterior mediante estos cinco sentidos que conocemos que están ahí descritos el oído la vista el tacto el olfato pero es que ¿cómo lo hace? pues es como si viviéramos dentro de una nave estelar o algo que nos mantuvieran una burbuja en el espacio donde no podríamos existir porque si sacamos al cerebro al aire pues se muere y nos tiene como si fuera con unas ventanas electrónicas pero que no son ventanas realmente sino que son cámaras y son cámaras como los ojos que nos permiten percibir una imagen de lo que hay en el exterior traducir la electricidad en la retina luego transmitirla por un cable que es un cableado hasta que llega al cerebro y después de una cantidad de pases por unos cuantos núcleos se forma una imagen que el cerebro nos dice que es la mejor imagen que podemos formar de lo que hay fuera es decir que estamos viendo una traducción doble que es a partir de que se hace electricidad una transmisión eléctrica que después se vuelve a generar en algo que creemos que es eso es lo que vemos no vemos lo que hay fuera lo mismo con el olfato lo mismo con el oído nosotros no estamos oyendo los sonidos realmente lo que hay en el ambiente sino que es las vibraciones que se generan en el ambiente que van a transmitirse a través de nuestros huesitos del oído interno y después por medio de un cable eléctrico van a pasar a unos centros del cerebro que le van a dar una interpretación y todo eso con el tiempo que tarda la información la electricidad en transcurrir por un cable que se mueve a unos 50 metros por segundo por tanto todo lo que estáis viendo vosotros ahora es tan poco real como que ni siquiera es en streaming es decir ni siquiera es en tiempo real porque todo lo que percibís por vuestros ojos está por lo menos 200 milisegundos tarde porque desde que entró por los ojos hasta que llegó al cerebro tardó más o menos unos 200 milisegundos en formarse una primera imagen que luego tenés que comprender esto lo usan en el boxeo que lo saben muy bien y se entrenan en dar golpes muy rápido porque se sabe que si un boxeador tira golpes a menos de 150 milisegundos en llegar hasta la cara del contrincante el contrincante no puede defenderse directamente de ese golpe sino que tiene que poner sus sistemas de defensa de forma automática porque no puede verlo venir nada que venga a menos de 150 milisegundos lo podemos ver venir porque estamos viviendo 150 milisegundos o 200 milisegundos en el pasado eso es casi un cuarto de segundo en el pasado que estamos viviendo no podemos ver el presente por eso cuando la gente dice importa el presente o el presente el cerebro está aislado dentro dentro del cráneo no puede ver ningún presente ni oír ningún presente ni percibir ningún presente porque todo el presente que se vea se hace fuera va por un cableado a un cerebro que lo recibe 200 milisegundos tarde por tanto ni siquiera estamos viendo en tiempo real así que en realidad lo que vamos a decir que somos es una energía que traspasa los niveles del cráneo va hacia afuera del cerebro y del cráneo y cubre nuestro cuerpo y es muy interesante porque muchas veces en ciencia nos hacemos esta pregunta que dice ¿cuál es esa energía? no podemos medirlo pero sabemos que existe ¿y cómo sabemos que existe esa energía? que los místicos le llaman alma y todo eso bueno por ejemplo sabemos que hay cuatro fuerzas fundamentales en el universo que son las dos fuerzas nucleares la fuerte y la débil que son para el núcleo del átomo la gravedad que para eso requiere masa mucha masa para hacer efecto gravitatorio y la electromagnética que es la más fuerte de todas pero la electromagnética es repulsiva es decir no deja que dos electrones se junten porque su campo de electrones el campo de uno repere al otro por tanto las fuerzas son repulsivas los electrones no pueden tocarse o sea la materia no puede tocarse eso vamos a verlo después no puede tocarse porque si la materia se tocan si los núcleos de los átomos de un átomo con otro se toca va a ser una fusión nuclear y explota todo por tanto nosotros tenemos la idea la ilusión de que estamos tocando una madera toca ahí en frente y decís esto es sólido no, eso no es sólido en realidad si nosotros tomamos en cuenta cómo es la estructura de la materia si digamos si el núcleo del átomo fuera del tamaño de una pelotita de golf los electrones estarían girando más o menos a unos 200 metros de distancia en el medio no hay nada es lo que antes llamaban vacío después hablaremos se llama campo de Higgs hay cosas pero no son cosas tangibles por tanto cada cosa nuestro cuerpo cada cosa que tocamos está formada por 99 puntos seguido por 99 nueves de nada es vacío y estamos tocando esto ¿qué estamos tocando? y los electrones de nuestras manos que tenemos electrones por fuera repelen a los electrones de la madera o la madera a nosotros entonces no podemos atravesarlos por la fuerza repulsiva más fuerte que tiene el universo que es la fuerza electromagnética nosotros creemos en nuestra ilusión de metaverso en el que vivimos que estamos tocando algo sólido pero no eso no tiene nada de sólido en realidad está vacío casi todo vacío pero tiene electrones y los electrones no pueden pasar a través de los electrones sin embargo así como lo estoy explicando decimos ¿y cómo es que el último átomo que tenemos en el cuerpo o que tenemos en cualquier sitio no se cae? ¿qué lo sostiene? si están esas cuatro fuerzas nada más y la fuerza más fuerte es repulsiva y no deja que los átomos se toquen los átomos del medio de una estructura está bien están apretados por los demás átomos pero ¿y el último? ¿por qué no nos estamos desgranando como si fuéramos muñecos de sal? ¿qué fuerza sostiene a ese último átomo que además como luego veremos no está siempre ahí? aparece y desaparece siempre en el mismo lugar ¿cuál es esa fuerza? y es muy interesante porque ahí en la catedral de Murcia están los cuatro santos de Cartagena ¿no? que son los líderes de la escuela isidoriana y esta escuela isidoriana decía en el siglo VI ellos hablaban de ciencias porque bueno era una familia muy culta la chica había fundado un montón de monasterios y de cosas era una mujer súper culta y San Isidoro era el obispo de Sevilla y regían un movimiento muy revolucionario científico de la iglesia y le explicaban a la gente las cosas lo más científicamente posible le decían entre otras cosas que no buscaran dioses que movieran los astros porque la naturaleza tenía sus propias fuerzas para mover sus estrellas cosa que era muy revolucionaria en el siglo que era una época de oscurantismo bueno pues también decía algo como esto decía no es el cuerpo el que contiene el alma sino el alma la que contiene al cuerpo y lo tiene en su sitio y es única pero también es única es única e individual pero indivisible para todos es decir ellos ya asumían que había una fuerza extraña que mantenía el cuerpo en su lugar y ahora nosotros seguimos preguntándonos en el siglo XXI ¿qué es eso que mantiene al cuerpo en su lugar? bueno esta esta no nos va a servir porque a la distancia no se debe es una cosa de engaños ópticos pero esta sí nos va a servir miren lo que vosotros creéis que estáis tocando no está ahí eso está vacío estáis sentados sobre un banco que tiene 99 puntos seguido por 99 nueves de nada estáis sostenidos sobre las fuerzas electromagnéticas de vuestro cuerpo y de los bancos y si tocarais los átomos con los átomos todo volaría en pedazos porque sería lo que llamamos fusión nuclear que es lo que hace el sol para mantener para mandar energía para crear energía los sentidos no son fiables porque todo está armado de tal forma de que nos sea fácil de entender y podamos cerrar ideas al cerebro el cerebro odia no tener respuestas tiene que tener respuestas aunque sean falsas porque de esa manera nos permite vivir una vida que creamos que entendemos nos tiene como engañados seguramente muchos de vosotros os llamará la atención todo esto del coronavirus qué estarán haciendo nos estarán engañando bueno pues el cerebro funciona así el cerebro es un filtro de información que limita las informaciones a gusto de no sé quién pero que no me pide permiso a mí para hacerlo pero que además engaña la percepción de cada persona por ejemplo si nos vamos al polo rápidamente vemos unos 30 o 40 tonos de blanco que cuando volvemos a la ciudad ya no los vemos más y en la selva con los verdes ¿por qué? yo puedo ver 40 tonos de blanco si estoy en el polo que me sirven para vivir más seguramente pero no puedo hacerlo si estoy en la ciudad ¿quién lo decide? quiere decir que tengo la capacidad de ver es más sabemos que tenemos la capacidad de percibir por los receptores de retina rayos infrarrojos y ultravioletas pero no los percibimos si los percibiéramos creeríamos que el tamaño de cada mesa es mucho más largo del que es porque claro infrarrojos y ultravioletas pues harían que creyéramos que la materia llega mucho más allá más allá de la fuerza electromagnética que sostiene los objetos y es probable que quisiéramos apoyar un vaso en donde no hay madera porque solamente es la luz que nos está engañando entonces el cerebro hábilmente nos corta esa posibilidad no podemos verla no es que no podamos es que nos lo cortan ¿por orden de quién? no sé yo no dije que me lo corten pero me lo corta no me la deja ver porque si me la dejara ver no podría desplazarme con tanta facilidad por el universo material que me están presentando que además como veremos luego es otra farsa vamos a seguir con esto no, no me pases ¿qué veis ahí? veis unos círculos y en el medio seguramente todos veis un círculo celeste o celeste o blanco ¿no? ¿lo veis? ¿lo veis? bien ¿qué pasaría si os digo que ahí no hay ningún círculo celeste? vosotros lo seguís viendo ¿verdad? bueno, no hay ningún círculo celeste mirá os lo voy a demostrar esto no es truco si los doy vuelta están pintados solamente los circulitos del borde ¿sí? pero ahora lo sabéis y os lo vuelvo a poner a que lo volvéis a ver bueno este es un fenómeno que se llama refracción cortical es que cuando al cerebro no le gusta tener círculos abiertos no le gusta tener cosas sin resolver cuando tiene una cosa así que la puede mimetizar le pide auxilio la zona occipital que es donde reside digamos el procesamiento de las percepciones visuales las neuronas que están percibiendo esto como les falta el circulito ese que no está le piden auxilio a otras neuronas vecinas para que activen también actúen y me cierren la imagen y yo estoy viendo como si estuviera ahí porque mis neuronas quieren que vea eso aunque sé que no está ahí es la necesidad del cerebro de cerrar los conceptos a algo entendible lo cual podría explicar la existencia de Thor para los truenos de los dioses antiguos de la forma en que la gente fue explicando siempre por medio de la mitología las cosas que no podía entender y es que al cerebro el cerebro odia dos cosas no entender y perder el cerebro no está programado para perder ni para no entender por eso si a alguien lo quieres hacer rabiar en lugar de no darle dinero dale 10 euros y después quítale 5 va a sufrir más que si no le das nada es que es un experimento muy hecho también realmente la gente sufre mucho más por la pérdida que por lo que no gana y lo mismo pasa con estas con estas funciones del cerebro que nos cierran ideas como sonidos falsos visiones falsas de lo que de lo que no sabemos luego a ver si puedo ¿qué veis? ¿veis girando eso, no? vale ¿a qué? os digo que no giran pero vais a ver que no giran y después las vais a ver girar otra vez ¿vale? ahora voy a mostrar que no giran cuando le pongo los rayos cada una se está moviendo en forma vertical o horizontal no están girando pero si lo quito aunque estéis acostumbrados si lo quitamos ya lo vais a ver girar otra vez ni le vais a no le vais a creer ni aunque os diga qué está pasando esto es que la gente muchas veces actúa de esta forma en muchas cosas de la vida y hay gente que dice pero si te explico lo que es y aún así no lo quieres ver pues mira a vosotros a vosotros también nos pasa ¿verdad? y es que estáis engañados constantemente que la realidad es esa fantasía que se está pintando el cerebro bien y es que nosotros digamos la información que tenemos y que podemos percibir el cerebro realmente es capaz de percibir unos 490 gigabyte por segundo de información esa es la capacidad de percepción que tiene el cerebro a través de los sentidos pero el procesamiento de la información que hacemos es de 2 a 4 gigabyte por segundo ese pequeño porcentaje de información de la que recibimos es la que procesamos para hacer nuestra vida cotidiana de día a día el resto de la información la ignoramos y la anulamos es como esto que yo solamente veo los rayos visibles de luz que que intervienen hasta los bordes de la mesa pero me privo de los infrarrojos y ultravioletas que son cosas que también existen aquí los colores por ejemplo no existen colores en la naturaleza esto de los colores es que vuestro cerebro le está dando una interpretación a un sistema vibratorio lo que percibe por eso todo se mide en longitud de onda digamos en frecuencia los colores también se miden en frecuencia porque podemos medirla en una determinada frecuencia vuestro cerebro le da la idea a esa frecuencia de un color rojo, azul, marrón o lo que fuese pero lo que está viendo es una longitud de onda de cómo está vibrando la materia que está aquí no está viendo si pudierais salir de vuestros ojos y ver directamente desde vuestro cerebro o desde vuestra mente no veríais colores veríais diferentes longitudes de onda en la que vibra la materia los colores también son una ilusión por eso creemos que existe el lenguaje porque probablemente para cada individuo para cada realidad de esas que dije que había cada una por individuo la traducción del cerebro a las vibraciones que ve fuera pueda ser diferente entonces es posible que lo que para mí sea rojo para vosotros alguno sea azul para otro sea amarillo porque hay que ver qué color le asignó el cerebro a cada longitud de onda y no consta en absoluto que tenga que ser uniforme por tanto si pudiéramos leernos el cerebro tal vez no nos entenderíamos nunca porque vuestro concepto de rojo no sería el mismo que el mío le daría un significado arbitrario a la longitud de onda que corresponde al rojo así de falso eso es lo que estáis viendo y es por esto por el procesamiento de información y esta es una idea para que os des una idea básica de las redes que trabajan en el cerebro cada vez que tenemos una percepción cuando entra por los ojos una imagen antes de ir a la corteza occipital del cerebro y a formarse una idea en las diferentes áreas del cerebro que van a intervenir en este logro temporal y demás para la memoria y que para que entendamos la imagen pasa por una línea similar a esto de conexiones todas por cableado que todas pasan por unos núcleos que llaman núcleos de la base del cerebro de los cuales el principalmente marcado aquí es la amígdala porque es el que nos da el miedo la amígdala es un núcleo que está hecho para darnos miedo es el que nos alerta y ontológicamente nos alertaba del peligro de ser comidos por una bestia de ser atacados por un enemigo de estar en campo abierto esa sensación que sentimos de extraño de hostia tengo que salir de aquí algo a mi no me gusta me están mirando pues esa es la amígdala la amígdala hace ese trabajo y todas las percepciones pasan por ahí y son teñidas por las emociones las emociones buenas o malas entonces asimilamos lo que vemos y le damos una función según las emociones que tenemos sobre esa cosa por tanto no estamos procesando la información pura la estamos tiñendo de nuestras propias emociones de nuestros sentimientos de si nos trae un mal o un buen recuerdo de la infancia de un montón de cosas que se extiende mucho si nos ponemos a hablar de eso pero podríais ver que realmente la información que terminamos procesando es una mezcla de lo que realmente estamos percibiendo y también de lo que creemos de eso y le damos formas diferentes por eso recordamos de manera distinta cada persona recuerda la misma situación de forma diferente por eso es tan difícil ver un crimen y comprobar un crimen a través de diferentes testigos la mayoría de la gente de cosas distintas y esto es muy interesante si lo podemos echar a andar mirar esto y decirme que os parece que está pasando aquí ¿tenéis una idea de lo que está pasando aquí? bien ¿qué pasó? sería bueno que alguien me dijera si entendió lo que pasó ahí bueno yo os lo digo muchos de vosotros lo habéis visto un triangulito anaranjado muy malo que le estaba pegando al pobre puntito ¿verdad? lo estaba acosando ¿es sí o no? sí ¿verdad? bueno pues la verdad es que ahí no pasaba nada más que un movimiento de figuras geométricas toda la asignación de sentimientos emociones maldad y bondad que habéis puesto en eso viene de vuestros núcleos de la base del cerebro están inventados esa es parte de la ilusión que el cerebro crea de las realidades que veis de esta misma y de todas las demás es una fantasía que el cerebro crea y os aparta de la información real y es interesante porque es un experimento muy antiguo de la universidad de los ángeles que se hacía para medir ciertos trastornos de personalidad y por supuesto la mayoría de la gente lo que veía era esto un puntito que estaba siendo agredido por un triangulito malvado pero había un grupo que esto no lo veía así y que era el único que describía la realidad y que decía esto son figuras geométricas esto no es nada ¿qué grupo creéis que era de la cátedra de psiquiatría de la universidad de los ángeles que veía esto solo como figuras geométricas y no le asignaban ningún sentimiento los psicopatas era un estudio que utilizaban para medir el grado de psicopatía estamos hablando de los años 60 muy bien ¿qué se desprende de aquí? primero esto de nada es lo que parece la realidad se desarrolla en un submundo de probabilidades infinitas la verdad es que puede pasar cualquier cosa en una realidad las probabilidades de que suceda algo son prácticamente infinitas ¿y por qué es tan regulada? emerge en apariencias que nos dan la sensación de estabilidad y control el cerebro se encarga de que tengamos una sensación de estabilidad y control sobre un mundo que realmente es altamente inestable pero que el cerebro nos va filtrando información para que tengamos la idea de que tenemos que estar tranquilos nos calma como a tontos los cinco sentidos son el filtro por el cual el cerebro regula esas apariencias para que resulten congruentes y acordes con nuestra capacidad de entender el mundo porque quiere entender y no quiere que estemos pensando y preguntándonos cómo es realmente este mundo y si no lo entiendo ¿qué es? nuestra vida se desarrolla en una irrealidad aparente a la que le damos veracidad absoluta es que creemos que lo que vemos es lo que vemos y no alcanzamos a entender que realmente no tenemos la capacidad de ver toda la información que está disponible visualmente incluso y nos creemos que eso es absoluto entonces claro eso nos impide analizar el resto de la información el observador define la realidad manifiesta que esto es el universo manifiesto en las filosofías iniciáticas se ve muy bien que hay que estudiarlas si uno quiere entender en la mente porque tienen dos universos que ahora lo vamos a ver es el universo real y el universo manifiesto resulta que el manifiesto que es el que vemos y tocamos no es el real para las filosofías iluministas entonces esto es interesante el observador define la realidad manifiesta cuando observas se manifiesta una probabilidad de esas probabilidades infinitas y cuando no observas existe una onda de probabilidades infinitas en las que existen las cosas esto ya es cuántica en cuántica toda la materia tiene esa condición si interviene el observador que después veremos unas ecuaciones sobre ello unas propuestas se manifiesta pero si no está constantemente en probabilidades infinitas es como si hiciéramos girar una moneda sobre su canto y mientras no le estamos poniendo la mano encima no está ni en cara ni en cruz está constantemente tanto en cara cuanto en cruz esto es un poco lo del gato de Schrödinger seguramente nos hará acordar a eso y es verdad esto es lo que decía dos universos en niveles de existencia el real y el manifiesto el manifiesto no es el real el real es el mecanismo de relojería que genera el manifiesto que ahora voy a intentar explicarme y esta es una persona a la que tenéis que prestarle atención si os gusta el tema Roger Penrose Roger Penrose es un científico es matemático y físico de la universidad de Oxford y que empezó con este asunto de la mente desde el punto de vista cuántico porque planteó unos postulados interesantes él utiliza el teorema de incumplitud de Godel esto es bastante más específico pero que sepáis que hay un alemán que desarrolló lo que se llama la teoría de la incompletud y que justifica matemáticamente que cuando tenemos la imposibilidad de demostrar un hecho evidente y cierto que sabemos que es cierto mediante una proposición matemática se da la aplicación desde el teorema tenemos que buscar otra alternativa si no podemos demostrarlo por la matemática es que no responde a las ciencias newtonianas que estamos entendiendo entonces ya que la mente no se comporta obedeciendo estas leyes newtonianas estas leyes matemáticas y físicas normales Roger Penrose postula que hay que plantearla dentro del único otro sistema que hay para mirar que es la cuántica o sea si no es físico newtoniano tiene que ser cuántico no hay más luego Roger Penrose se alía con un médico investigador anestesiólogo originalmente que es Stuart Hammeroff y dan origen a una teoría revolucionaria que no tiene muchos años y que tiende a explicarnos quienes somos yo al principio os decía esto nos sacamos la piel porque ahí no estamos nos sacamos los músculos porque ahí no estamos nos sacamos los huesos porque ahí no estamos nos queda el cerebro y ahí tampoco estamos bueno pues esta gente viene y nos pone esto del revés y desarrollan lo que se llama la teoría de los microtúbulos resulta que esa estructura como la que veis ahí básicamente es una representación de los microtúbulos son como un esqueleto que tienen todas las células del cuerpo todas las del cerebro las de la piel las de entonces ¿qué le pasa a estas estructuras? bueno tienen unas propiedades muy particulares estas estructuras y es que cuando los individuos están vivos están en estado cuántico cumplen unas funciones que ahora os diré que son las de la regla de la física cuántica y cuando te mueres pasan a estar otra vez en estado newtoniano pasan a tomar una importancia relevante porque entonces si esto es así hay una explicación más que los circuitos cerebrales meramente y es que entonces tengo que volver a ponerme los músculos volver a ponerme los huesos volver a ponerme la piel porque es que esto está en todo el cuerpo y condice un poco más con lo que decían estos bueno con lo que decían todas las religiones antiguas que eso es lo llamativo que en realidad el alma estaba en todas partes del cuerpo contenía todo el cuerpo y aquí parece que esta gente está probando que es ahí donde está lo que somos porque estas estructuras funcionan en estado cuántico estos microtúbulos cumplen los estamentos de la física cuántica que son superposición y entrelazamiento eso son las dos cosas básicas para que un sistema antes una partícula hoy un sistema funcione en términos cuánticos que la superposición es aquello que os decía que mientras no está siendo observado el sistema está en todas sus probabilidades posibles como el gato de Schrödinger es decir que está la moneda girando de canto y está en car y cruz al mismo tiempo y el entrelazamiento que es una propiedad que tienen las partículas de que cuando están en contacto una con la otra se entrelazan de tal forma de que luego aunque las separes a la distancia que sea al otro lado del universo cuando giras el spin de una gira el de la otra quedan entrelazadas para siempre una partícula entrelazada con otra se va a mover siempre de acuerdo a que muevas la otra partícula eso es un hecho ya aprobado por la cuántica ya no es una cosa que tengamos que discutir pero es que necesitan ser entrelazables y estar en superposición él también dice que a pesar de ser moléculas complejas porque hay un problema es fácil hacerlo con una partícula con un fotón pero claro cuando hablamos e intentamos hacerlo con partículas más complejas con estructuras más complejas moléculas átomos enteros o más que átomos moléculas o sistemas moleculares esto se llama sistemas ruidosos se llama mucho ruido y sistemas húmedos eso hace interferencia y dificulta el entrelazamiento cuántico y dificulta la superposición entonces se estimaba que no se podía valorar esta situación en cosas que no sean partículas simples sencillas un fotón por ejemplo pero ellos postulan y prueban que a pesar de ser moléculas complejas y pesadas sortean la decoherencia que es este tema de que no se puedan entrelazar por el posterior de Penrose sobre cuántica topológica y esto revoluciona todo si la cuántica es apasionante por la situación extraña en la superposición y la existencia de las partículas en diferentes sistemas de lugares al mismo tiempo y demás la cuántica topológica es todavía más sorprendente porque permite aplicar esos mismos principios a sistemas más grandes con muchas moléculas como por ejemplo los microtúbulos y aparentemente los microtúbulos así como las MAP las microtúbulinas asociadas a los microtúbulos tienen esta capacidad y tienen esta capacidad de entrelazarse con tubulinas del propio cuerpo pero también de otros cuerpos y es interesante porque también sabemos que las funciones de onda colapsan cuando el observador yo sé que esto es muy complejo pero bueno no puedo explicarlo de otras maneras sabéis que el experimento este que dice que el de las rendijas cuando los electrones pasaban por una rendija y por dos rendijas que esto es muy conocido cuando se pone un observador se comportan de una determinada forma quiere decir que cuando nadie las observa las estructuras cuánticas se comportan en función onda van como una onda es decir están por muchos sitios al mismo tiempo pero cuando se pone un elemento de observación esa función se llama colapsa colapsa la función de onda y se comportan como partícula y esto mismo le pasa a estos microtúbulos pero las condiciones de colapso para esto para las partículas que están entrelazadas normalmente no colapsa casi nunca cuando es un fotón no se puede hacer colapsar ya quedan estructuradas para toda la vida pero cuando son estructuras más complejas colapsan por una diferencia de energía y agrega este concepto la condición para el colapso de onda además de la SR la SR es la Subjective Reduction es cuando un observador interviene en medir un sistema cuántico este sistema deja de ser onda y pasa a ser partículas cambia la realidad cambia mediante la vista del observador pero ellos también agregan otra condición para estas partículas más grandes que es la Objective Reduction y la Orchestrated Objective Reduction eso quiere decir que no sólo cuando un observador interviene puede colapsar esta función de entrelazamiento y superposición sino que también puede suceder cuando hay una diferencia energética muy grande entre las dos estructuras que están entrelazadas él la mide en un gravitón quiere decir que si la energía que muestran que desarrollan los microtúbulos de una estructura supera en más de cierta medida a la de la otra estructura este entrelazamiento cuántico se rompe y esto podría explicar mucho de lo que pasa en las relaciones personales y espirituales que no entendemos cómo se entrelazan estas relaciones y aparece este flechazo esta cosa de primer amor y de repente quedó flechado aparentemente tiene mucho que ver el entrelazamiento de las tubulinas de un individuo con el otro y que cuando eso por determinadas cosas cambia cada individuo va variando su nivel energético cuando varía mucho con respecto al otro esa superposición se rompe y podríamos decir en otras palabras se acabó el amor esto es lo que os decía que las tubulinas entrelazan sistemas similares de otros seres vivos las emociones pueden estar generadas por esta sincronía trabajada por los núcleos de la base es lo que se está investigando ahora los sistemas pueden colapsar por excesiva medición del observador es decir si el observador se pasa en las mediciones como pasa en cuántica los sistemas pueden colapsar y separarse desentrelazarse y pueden colapsar espontáneamente por una diferencia energética que Penrose la pone en un gravitón yo os decía que entonces estamos en un mundo loco vos vosotros seguís tomándolo así porque si no vas a pensar que es todo locura pero bueno es un camino es un tren fantasma de tomarlo como de cosas raras hay otra personalidad que quiero presentaros aquí que se llama Benjamin Lider un científico un neurofisiólogo de la década del 50 del 60 que luego desapareció del mapa porque hizo unas investigaciones muy raras y dicen que fue fue reclutado por la CIA cuando era estaba de moda hacer esos experimentos por los rusos y todo este rollo de las neurociencias y desapareció del mercado pero él hizo un montón de observaciones interesantísimas porque hablaba del campo consciente o campo de la conciencia mental que equiparaba al campo de conciencia mental con el campo de Higgs que es el que contiene el universo sabemos que el campo de Higgs es eso que está entre el electrón y el protón y entre electrones que es el espacio vacío que antes decíamos que estaba dentro de lo que no era materia y él compara la mente con ese campo o lo integra a ese campo y él experimentaba con potenciales evocados somatosensoriales que es una cosa como dar un estímulo en un dedo y recibirlo ver cuando lo reciben el cerebro con unos electrodos que reciben el potencial cuando llega al cerebro que nosotros hacemos eso cotidianamente hoy para hacer diagnóstico y entonces él descubre en unos experimentos de estos que cuando él da un estímulo en el dedo tarda más o menos unos 200 milisegundos en llegar el estímulo al cerebro pero cuando él pone unos electrodos en el cerebro abierto porque él experimentaba fue uno de los primeros experimentos de cirugía abierta de cerebro poniendo electrodos dentro del cerebro cuando él ponía el estímulo directamente medido dentro del cerebro no tardaba nada en llegar lo hacía al mismo tiempo pero el estímulo venía del dedo entonces él asume que el cerebro es capaz de emitir información hacia el pasado porque se había saltado los 200 milisegundos que debería tardar la información en llegar él hizo un experimento todavía más complejo y es el experimento de la reacción refleja él encuentra que cuando él hace un movimiento amenazante lo hacía con una pelota que hacía que se iba a tirar al paciente que estaba con la cabeza abierta y también daba un estímulo doloroso en el dedo con una descarga eléctrica el paciente cuando uno va a hacer un movimiento primero se genera una onda que en electroencefalografía se llama ondas MU que son las que son precursoras del movimiento son las que dicen que el paciente tiene el deseo o sea van a la orden de mover un brazo por ejemplo y cuando él estimulaba midiendo desde el cerebro directamente la aparición de estos estímulos veía que el movimiento se desarrollaba casi exactamente coincidente con el momento del estímulo se había saltado los ciento y pico 200 milisegundos entonces la postulación que él hace es que es posible que el cerebro sea capaz de enviar información al pasado y que si se mueven en el campo cuántico que es lo que él había descrito en la primera de estas líneas eso es perfectamente normal ya que en el campo cuántico pasado, presente y futuro coexisten allí no hay un futuro o un pasado todo es presente porque la idea de pasado presente y futuro requiere de materia y como la mente se mueve fuera de la materia en el campo de Higgs estos tres tiempos no existen coexisten y que el cerebro era capaz de percibir esto porque la mente mandaba el estímulo indiferentemente hacia el futuro o hacia el pasado eso fue revolucionario y le costó mucho a Benjamin Lissig sobre todo porque se cuestionó el libre albedrío porque decía que si yo doy el estímulo y el cerebro ya había decidido que tenía que soltarlo yo no había decidido soltarlo por tanto el libre albedrío no existía lo cual le causó muchísimos problemas con los movimientos religiosos de la época tanto que para los años 90 tuvo que retractarse de eso porque lo querían expulsar de la comunidad científica pero el experimento queda entonces la mente se desprende de este experimento de Lissig de lo que ya comprendemos es un sistema energético con acceso al campo de Higgs sabemos que en el campo de Higgs no hay tiempos el tiempo requiere de materia para crearse el tiempo también es una ilusión y como demuestra Einstein no es una constante universal la única constante es la velocidad de la luz que es lo que acaba generando la materia como veremos luego pero no el tiempo el tiempo es una ilusión que puede dilatarse o contraerse de acuerdo a la gravedad y al espacio y otra cosa que es revolucionaria es que a partir de eso se piensa entender que a lo que antes era masa y energía que eran intercambiables recordáis que masa es igual a energía por la velocidad de la luz al cuadrado y quería intercambiar la masa y la energía se deja pierde sentido a partir de la comprensión de esta forma cuántica de ver el mundo y tanto masa como energía son la misma cosa y pasan a llamarse bits bytes información pasa a ser información ambas cosas energía y masa como cosas intercambiables no son importantes el universo se conforma de ambas al mismo tiempo esto es una imagen del campo de Higgs se quise traer para que os deis cuenta de que si les quitáramos al universo toda la materia visible quedaría una red como esta que está delimitada por una cosa que hace no mucho tiempo habéis oído seguramente que se llama bosones de Higgs y que ahora vamos a hablar de ellos para que entendáis por qué estoy diciendo todas estas incoherencias y es esto esto es un bosón de Higgs esto es lo que está en el campo de Higgs y pensábamos que era una partícula una partícula en sí misma que le daba masa a la energía pero no sabíamos bien cómo trabajaba los cuánticos que trabajaban en esto en el CERN y demás no sabían bien cómo operaba y ahora sabemos que opera de esta forma eso que veis ahí como un circulito es un espacio erótico que se me durmió el operador eso que veis ahí como un círculo es en realidad un espacio vacío sabemos que el universo funciona de esta manera un haz de energía sin masa o digamos una partícula sin masa que es solo energía viene viajando a la velocidad de la luz y atraviesa el campo de Higgs viaja por ahí y en determinado momento llega se mete dentro de una de estas capsulitas que se llaman bosón de Higgs y empieza a rebotar eso que veis ahí es una simulación una graficación de cómo rebota la partícula de un lado a otro porque eso es como que le cierra el paso y empieza a obligarla a rebotar de un lado a otro como rebota tantas veces va ganando energía con cada rebote esa ganancia de energía acaba generándole masa y es lo que hace unos años atrás se veía como teoría de cuerdas porque llegaban a observar la vibración en longitud de onda en frecuencia y lo que después fueron descubriendo a partir del trabajo del acelerador de hadrones del CER es que no es que fuera una cuerda vibrando sino que eran todos esos rebotes que daba la energía sin masa por el bosón de Higgs adquiría masa pero al final de ese proceso vuelve a escaparse se va otra vez al campo de Higgs y deja el bosón vacío que recibe otra partícula energética y vuelve a repetir el proceso por tanto cada partícula del universo de la que estamos compuestos aparece y desaparece como si fuera un holograma así funcionan los hologramas con una proyección de luz que aparece y desaparece de la misma forma se forma el universo material la materia son esas partículas energéticas que entran al bosón de Higgs adquieren masa y luego se escapan y vuelve otra y aquí y en el interín de que no está ahí no hay nada es energía y recordamos que la mente es energía sin masa y tiene acceso a este sistema esa es una manera de interpretar la probable creación del universo que tenemos adelante porque estamos nosotros es la energía de nuestra mente la que accede a toda esa energía y conjuntamente con todas las demás fuentes de energía es probable que cree el universo que son que es el universo material que es el 4% del universo que es el que podemos ver el universo material está compuesto por un 4% de materia visible o mensurable un 75% es materia oscura que no podemos entenderla bien solo actúa por gravedad y otro 25% es energía oscura que es lo que mantiene a las galaxias alejándose entre sí pero solo el 4% es el universo con el que nosotros interactuamos es muy poquito es eso solamente lo que tenemos al alcance y funciona así con estos bosones de Higgs dándole materia a la energía masa a la energía esto es la representación de un átomo como os decía que es para que nos demos la idea de la cantidad de energía o de la cantidad de información que hay ahí dentro un átomo de hidrógeno que es el más simple de todos se estima que tiene 90 gramos energía-masa siendo la energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado según la ecuación de Einstein eso en cantidad de información es enorme si la mente pudiera procesar la mente está ahí está en ese campo viviendo si pudiéramos procesar a través de un cerebro entrenado solo parte de esa información no el 2% o el menos el 1% que es lo que procesamos ahora imaginaros la cantidad de cosas que podríamos crear si nos hacemos cargo de tratar de procesar ese excedente de información esto trae dos consecuencias una es la eficiencia práctica y otra es una trascendencia ética y moral ¿por qué una eficiencia práctica? ¿por qué esto puede entrenarse? como dije al principio funcionamos a través de circuitos cerebrales cada vez que hacemos una praxis de cualquier cosa escribir montar en bicicleta conducir el coche estamos creando una serie de circuitos en nuestro cerebro que coordinan los movimientos que luego haremos automáticamente y después no tendremos que pensar en eso simplemente lo hacemos como algo natural para pensar es lo mismo si solemos tener ideas en determinado en determinado en determinada área científica matemática artística nos acostumbramos a tener esas ideas y luego esas ideas empiezan a surgir solas ¿por qué? porque se conforma un circuito cerebral que nos hace fácil lo que hacemos habitualmente por tanto si habitualmente pensamos en esta información pensamos en cómo acoger cómo resolver esta información y cómo procesarla si no nos creemos que esta mesa es sólida sino que empezamos a entender que estamos tocando estamos relacionándonos con electrones que no hay tacto que no hay colores y empezamos a ver la vida de otra manera se forman circuitos cerebrales que nos hacen acostumbrarnos a percibir esa mayor cantidad de información y eso nos permite ver el mundo de otra manera con gran ventaja sobre todos aquellos que no lo hacen así y el otro es un elemento de trascendencia moral bueno esto es lo que decía trascendencia práctica la neuroplasticidad eso de hacer circuitos cerebrales para cada cosa que practicamos se llama neuroplasticidad el cerebro se acostumbra a hacer algo que lo obligamos a hacer todos los días y después lo hace automáticamente si logramos entender que tenemos que pensar en términos cuánticos y no en términos de física newtoniana probablemente que el cerebro empiece a percibir la realidad de otra manera de manera automática y eso es lo que os decía de los relojerías podes ver un reloj cerrado si no funciona que hacemos le golpeamos las manecillas le golpeamos la corona a ver si funciona es una forma de intentar arreglar el reloj y si no lo llevamos al relojero ¿por qué lo arregla? porque conoce el mecanismo conocer el mecanismo íntimo de relojería del funcionamiento de la mente y del cerebro nos va a permitir arreglar los problemas que sepamos que estamos sufriendo todos los que sean arreglables también podemos optar por ver las dos cosas un reloj que se ve tanto la carátula como el mecanismo al mismo tiempo lo que nos permitirá vivir en el mundo material y en el mundo creador al mismo tiempo y también nos trae un concepto moral porque os dije que el campo de Higgs que es eso que está entre toda la materia es infinito para todo el universo aunque el universo pueda ser finito pero si nuestra mente accede al campo de Higgs la información que nosotros volcamos en él alcanza hasta los confines del universo es decir si yo estoy pensando que cada uno de los presentes son unas máquinas individuales que están activas en carne y que puedo desactivarlas simplemente sin ninguna consecuencia pues no me generará ningún problema matar gente puedo desactivar esas máquinas individuales que no tienen conexión con Dios que no tienen conexión con un alma que no son más que unas máquinas de carne como podemos pensar que somos seres solamente biológicos de carne estamos vivos porque sí porque hay corriente eléctrica o por lo que fuese pero que nada más que eso pues entonces ¿por qué no desactivarlas? no traería ninguna consecuencia pero si entendemos que nuestra mente está vinculada con todo el resto del campo de Higgs que es todo el resto del universo y por tanto con todas las demás mentes de todos los que están aquí y de todos los seres funcionales como decían los hindúes que son todos los seres vivos que están en todo el universo pues entonces lo que yo piense lo que yo decida lo que yo manifieste como voluntad va a tener consecuencias en todo el universo y ahí toma sentido el término karma porque si va bien puede volver porque todo esto que estoy haciendo se sabe se recibe y se sufre hasta el confín del universo por tanto cuando entiendes que eres un ente que está integrado al resto de los entes hay un concepto moral que te obliga a ser ético también es una idea que sustenta esta investigación esto es la escala de Planck quería presentarla por aquello que os dije que las partículas aparecen y desaparecen la energía da materia la energía vuelve a escaparse y la partícula simplemente desaparece sabemos que es así hace unos años cuando yo empecé con esto estaba en uno a los menos 23 segundos el tiempo en que la partícula aparecía y desaparecía cada partícula ahora ya con el CERN que es mucho más preciso ya vamos por uno a los menos 43 segundos que es el tiempo en que la partícula cada partícula del universo aparece y vuelve a aparecer si estamos presentes y ausentes en uno a los menos 43 segundos y durante todo ese tiempo es como una película estática el universo funciona como si fuera un film en donde hay cuadros y entre cada cuadro y cuadro de movimiento aparente que nosotros no podemos percibirlo porque el cerebro restringe esas funciones hay uno a los menos 43 segundos de nada ¿y dónde estamos entonces? estamos en el campo de Higgs ¿dónde más? solo hay dos sitios conviviendo en el mundo material o en el campo de Higgs en ese momento del campo de Higgs estamos abiertos a toda esa información y además es probable que estemos ahí que es donde estuviéramos antes de ser materia y donde estaremos después de serlo y esto nos lleva a unos conceptos interesantes que tienen que ver con las religiones antiguas porque esto que os digo que el mundo aparece y desaparece cada uno a lo menos 43 segundos nos lo dicen los hindúes hace 7000 años es el pestañeo de Brahma este es Brahma es el primer dios que aparentemente es creado después de los Vedas y es el que da origen a la digamos a la casta superior de los brahmanes que son los sacerdotes que se arrogan el entendimiento de Brahma Brahma pestañeaba y cada vez que pestañeaba el mundo desaparecía el universo desaparecía y volvía a aparecer cuando abría los ojos otra vez y este que es Buda también dice que lo percibió en ese momento de iluminación que tuvo debajo de aquel olmo en donde se sentó y se le abrió el mundo espiritual el mundo manifiesto el de la creación y demás y entonces percibió que las partículas eran lábiles y que aparecían y desaparecían y le llamó Calapas le puso nombre a esto él le llama Calapas a esa aparición y desaparición de partículas que hoy podemos medir en términos de escala de Planck esto es el collar los collares de Indra toma importancia porque se decía que cada uno de esos collares que eran perlas ultra brillantes reflejaban a las otras perlas y todo el universo parecía ser infinito pero no era finito pero eran las perlas del collar de Indra que contenían todo lo que sucedía y que reflejaban se reflejaban unas a otras dando imagen de infinitud y es interesante porque a partir de hace unos años atrás el universo que se creía que era infinito lo definimos ya no lo definimos como infinito sino como finito en forma de astas de toro y las astas de toro se superponen unas con otras y entonces la filosofía antigua de Indra empieza a tomar sentido y de por qué ellos lo veían así no se preguntaron ¿qué sabían estos tíos de hace 7.000 años? y este es Acaya que es un dios que me encanta porque es el que estaba conectado con todos los dioses y que entonces él tenía toda la información de lo que había pasado y de lo que pasará todo el presente y el futuro se daba en un tiempo único y estaba en manos de Acaya que es de donde viene el registro acásico es donde está toda la información y es con Acaya con la Acaya de los brahmanes que nuestra mente debería conectar y obtendría esa información que no sabemos de dónde viene de por qué el perro nace nadando de por qué la abeja nace sabiendo que tiene que hacer miel y todas esas cosas que es difícil explicarse y que siempre ellos se explicaron desde el punto de vista del registro acásico nacen sabiéndolo porque están conectados y entonces el cerebro que nosotros desarrollamos que tiene un telencefalo que es bastante restrictivo reprime muchas de esas funciones que los animales inferiores mantienen y por eso les es más fácil conectarse aparentemente pero eso ya lo decían los hindúes con Acaya que era el dios que manejaba esto bueno y esto es para representar un poco que entonces tenemos que vernos a nosotros mismos como una entidad que tiene dos patas básicamente probablemente sean más de dos pero como tratemos de no meter más dimensiones pues una sí que se enclava en el cerebro haciendo de aportador de información y de dominador de lo que el cerebro va luego a filtrar para hacernos vivir como avatares para hacernos vivir como el cuerpo que tiene que creerse el mundo que el cerebro le brinda pero también tiene otra pata anclada en el campo de Higgs y eso nos permite una amplitud mucho más grande una infinitud mucho más importante y una conexión que podemos aprovechar con el medio con la información del medio y con todos los demás seres porque estamos todos ahí así que esto responde a la pregunta del principio ¿no? si no hay un observador presente el árbol no cae porque no hay universo es el observador el que genera el árbol y el bosque no es el árbol por sí mismo por la teoría de la mente cuántica esta que además está cada vez más probada somos nosotros los que generamos lo que vemos y nos creemos la ilusión de que ya estaba ahí así que esto nos lleva a esto ¿existe realmente la muerte? bueno pues en la comunidad neurocientífica de hoy de la más avanzada la mayoría aunque no lo reconozcan oficialmente no acepta la existencia de la muerte dado que la vida misma es una ilusión y una especie de sueño la materia es una ilusión pero el que somos si asumimos que somos esa mente que está en contacto permanente con el campo de Higgs y que permanece en el campo de Higgs no tiene a dónde ir cuando el avatar se desprende y se pudre porque funciona mal el que somos realmente no el que está delante del espejo y que creemos que somos por el engaño del mundo material sino el que realmente somos se queda en su sitio no va a ninguna parte por tanto si esto es verdad si la mente funciona de esta forma la muerte carece de sentido y os dejo con ¿está funcionando? sí os dejo con esto también que es una cosa que me encanta que es el doctor Quantum y quiero que veáis lo que plantea este dibujito esta caricatura es muy interesante si no lo evito ya bienvenidos a Planeta Plano un mundo de sólo dos dimensiones sólo hacia adelante y hacia atrás a la izquierda y a la derecha en este mundo no hay arriba ni hay abajo le he preguntado a Ray donde estaba y me ha dicho que había salido ¿de dónde sale eso? pero ¿qué la veces es? los seres bidimensionales que viven en este mundo no pueden pensar en objetos tridimensionales los habitantes bidimensionales de Planeta Plano no pueden entender un cubo una esfera un tetraedro a usted desde su perspectiva bidimensional mi dedo tridimensional se ve más o menos así adiós a fondo bien eso corre jajaja jajajaja el miedo a lo destrozido o a lo que todavía no se conoce Es un enigma Si solo vemos lo que conocemos ¿Cómo puede ser que alguien vea una cosa nueva? Lo desconocido ¿Cómo logramos salir de nuestra caja? Hola, circulito No tengas miedo ¿Quién ha hablado? ¿Dónde estás? Esa es la parte más difícil de explicar Estoy en otra dimensión, en otro espacio Estoy encima de ti Nunca, nunca, esa palabra ¿Qué palabra? La que empieza por él ¿Encima? Está prohibida Bueno, ¿y tú qué crees que significa? No lo sé y no quiero saberlo Si usas esa palabra puedes recibir un castigo muy grande ¿Eres un fantasma? En fin, espero que no Solo tengo una perspectiva distinta de la tuya Tú aún no puedes ver las cosas como yo ¿Ah, sí? Demuéstramelo Bueno, ahora verás Tienes una caja fuerte en la despensa Dentro hay doce monedas Un testamento y un pasaporte ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Qué eres? ¿Eres un dios? Bueno, no más que tú Mira cómo estoy encima de ti En la tercera dimensión Puedo ver el interior de las cosas de tu mundo ¿En la tercera dimensión? Eres un fantasma chiflado Solo hay dos dimensiones Mira Y si quiero tocarte la parte interna del estómago ¿Cómo lo hago? Tendrías que cortarme la piel Si no, es imposible ¡Para, para! ¿Quieres más? ¿Más qué? Dimensiones Direcciones Eh, no Sí, es que... No hay ¿Más? ¿Qué me pasará? ¿En qué me convertiré? Tienes que convertirte para saberlo De acuerdo Muy bien No 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 Es No No ¿A qué es curioso? Lo que más tememos es lo que más nos emociona. En fin, esto es una forma divertida de que entendáis que la mayoría de la gente cuando empieza a ver algo que no puede ser, se queda en su segunda dimensión, en sus dos dimensiones, en este caso en tres, que es lo mismo. Pero que hay mucho más y es fácil de entender si uno desarrolla la habilidad de hacerlo. Así que os dejo con esta idea, con Einstein pensando que nos dice ahí está todo el secreto, eso es verdad. Y espero que os haya gustado y que no os haya aburrido mucho. Gracias por escuchar. Y os dejo salir de la madriguera porque ya es tarde. No sé si hay alguna pregunta para esto. Bueno, escuchándote he sacado una conclusión, me refiero, por ejemplo, la partícula, analizándola, estudiándola, para calcular las dimensiones que no se ven. Tienen que hacer ecuaciones, tienen que hacer estadísticas, tienen que hacer, me refiero, para estudiar la parte no visible y actúan de una manera. Pero cuando hay un observador se modifica. Puede ser que el observador con su pensamiento es el que modifica, ¿no? Sí, es esa ecuación que puse, el SRS, SR que puse ahí es Subjective Reduction, reducción subjetiva. No es que tenga que ser una persona mirando, si pones una máquina... Si era un ejemplo, sí. Sí, 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 si pones una máquina también lo hace, o sea, cuando un sistema cuántico está siendo medido, observado o lo que fuese, colapsa su función de onda. Es así como funciona, o sea, manifiesta una de sus probabilidades. Siempre es así, ¿no? Siempre ha sido así, o sea, tenemos desde el principio de decirlo los experimentos para esto. El experimento de Orbe-Rendija fue el primero y después muchos más. Pero eso es una condición que es recurrente. Lo que pasa es que lo que no sabíamos hasta Roger Penrose es que se podía hacer también con moléculas más complejas. O sea, que no solo con una partícula, sino que tiene muchísimas partículas, como una tubulina, y también funciona. Sí. No, pero me refiero ya llevando al paralelismo de la conciencia y el pensamiento. Quería decir, por ejemplo, que las personas, por ejemplo, con el pensamiento, es consciente o inconscientemente, por ejemplo, con nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, podemos modificar, proyectar y impregnar energía y modificar cosas. Por ejemplo, cuando a veces es consciente o inconscientemente, por ejemplo, con un efecto placebo, con el pensamiento puede modificar o curar o puede estar relacionado a mí con todo eso, ¿no? Esto es lo que parece ser. Es que puedes hacer caer el árbol ese, que no sabemos si cae o no cae. O sea, digamos, lo que parece ser es que la mente es capaz, la mente de todos es capaz de generar todo el universo que estamos viviendo. Y además que, incluso, todo esto es mucho más elaborado y mucho más loco todavía, puede ser que todo esto que estamos viviendo durante una vida de 80 años, realmente pase en una fracción de segundos, porque el tiempo tampoco es estable y puede ser una ilusión. O sea, puede ser todo una ilusión. Entonces, sí eres capaz de manifestar tu propia realidad, y esto ha dado origen a muchas formas de trabajar este asunto para mucha gente, que a algunos le da más resultado que a otros. Pero incluso los que meditan encuentran una respuesta sobre interactuar con el universo, ¿no? Desde ese punto de vista. Y otra gente que lo hace o lo hacemos automáticamente. Ya te están acostumbrados a plantearte esas cosas así y a no ver un muro de piedra, sino ver un montón de electrones que la vida la ves de otra manera y la manifiestas de otra manera. Así es probable que tengas mucha injerencia en lo que te pasa. Entonces, por medio del observador, que sería el pensamiento, modifica y puede proyectar y impregnar energía. Bueno, puede ser subjetivo, pero puede ser, ¿no? Bueno, pero según como estamos viendo que funciona el bosón de Higgs, esa misma energía que se genera, que es la mente, es parte, o sea, que no es que la generemos, es que está ahí creada ya de antes. Es la energía propia del campo de Higgs, del universo. Es la misma energía la que está entrando a un bosón de Higgs y dando forma a la materia vibratoria. Sí, que se manifiesta. Esa misma energía sí se manifiesta. Matemáticamente, sí. Solo era eso, gracias. ¿Algo más? Bien. Hola. Pues me ha parecido súper interesante. En algunos momentos me he perdido así como un pelín. Me ha parecido un poco abstracto. Pero en general me ha gustado. Quería preguntarte, supongo que tú tienes un poco esa mente cuántica un poco introducida en tu vida, supongo. Por si me podrías poner algún ejemplo de cómo te influye en tu día a día esta mente cuántica, esta visión cuántica, en cuanto a relaciones personales o acontecimientos que te pasen más o menos importantes. Mira, es la forma en la que percibes la información, es la forma en que percibes el universo. Digamos, si yo en algún momento quisiera buscar la manera de que mi mano atraviese la mesa sin romperla, seguramente no lo objetivaría como una madera sólida, sino que pensaría cómo apartar los electrones de ahí. De ahí en más, todo lo que haces en tu vida, lo que hacen las demás personas, la forma en que interpretas lo que los demás hacen, cómo los demás piensan, por qué actúan como actúan, tiene una explicación diferente. Y cuando tienes que abordar un camino para una decisión o una estrategia, te basas en una información diferente que la mayoría de la gente. Y normalmente, al menos en mi caso, da mucho mejor resultado. Realmente es como que la información, que es la fuente del diagnóstico, digamos, para poder después seguir una estrategia, es mucho más fidedigna y funciona mucho mejor. O sea, lo que voy a hacer está mucho más acorde con la realidad, porque la realidad que percibo básicamente va siendo cada vez más la realidad que manifiesta lo aparente. No me guío para nada por las apariencias. O sea, las apariencias me dan igual ya. Al final de cuentas te acaban dando igual, te vas dando cuenta que son apariencias, que esto no me vale. Y que si algo no me gusta, ¿qué es lo que está trabajando ahí? Eso no es que sea el objeto, es que soy yo como observador, que estoy dándole, digamos, los sentimientos a la cosa. Y aunque parezca mentira, esto cambia mucho tu perspectiva de vida. Las relaciones personales, la forma en que lo llevas con el resto de la gente, lo que te cabreas o no te cabreas de lo que hace la gente. Cuando te das cuenta de que lo que está pasando es porque tus núcleos de la base están actuando y no porque la información lo requiera, te evitas muchos problemas. Como el hecho de, no sé, esa vieja historia, ¿no? De las probabilidades que se manifiestan según la actitud del padre de familia, cuando el crío a la hora del desayuno hace un movimiento, le vuelca el zumo en la corbata al padre, ¿no? Y entonces el padre se pone loco, le pega al crío, discute con la madre, el crío termina perdiendo el autobús, tiene que cambiarse la corbata rápidamente, es falta de tiempo, no llegan al crío al colegio, entonces lo tienen que llevar con el coche desesperadamente, se accidenta y muere. Otra opción, pues le dice al crío, bueno, la próxima vez cuídate un poco mejor, se va al clóset, se cambia la corbata, pasa del asunto y se va a trabajar y el crío se va en el autobús. O sea, ese tipo de cosas parecerán tonterías, pero de esas situaciones en la vida cotidiana hay cientos, sobre todo cuando tienes que tomar decisiones. En mi caso yo como empresario, como médico, y como las funciones que tengo, que son varias, tengo que estar constantemente tomando decisiones. Y principalmente esto funciona en la toma de decisiones. Es lo que decía antes, la eficiencia práctica que termina desarrollando circuitos cerebrales que hacen que tu toma de decisiones, o tu forma de tomar decisiones cotidianas, cambie. No sé si es... Sí, 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 sí. Me echo un poco una idea. O sea, supongo que relativizas prácticamente todo, ¿no? Sí. Por ejemplo, la enfermedad y la muerte también... Sí, porque todo es relativo. Disculpa que no los vea porque a mí no me dejan ver, los focos estos no me dejan ver nada. No te preocupes. Entonces, pero sí, relativizan todo, y relativizas todo porque además es relativo. Pero además tratas de darle otra forma y te sale la mayoría de las veces. Si quieres cambiar la forma de lo que es, te sale. Es increíble, pero es cierto. Entonces, sí, la mente termina desarrollando esto sola. Y yo no es que haga meditación. La gente no tiene que hacer meditación para esto. A lo mejor a los que hacen meditación les va mejor. Pero no hay que ser Buda, ¿no? La forma de plantearte la vida cambia y la información que percibes es diferente y la toma de decisiones es diferente. Y además, muchas de las manifestaciones que generas, las ves. De todos modos, esto es en el ámbito especulativo y mío personal. Te lo contesto a ti, pero no es una charla científica, ¿no? Que te podría decir esto. No, 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 sí. En el colegio de médicos no lo diría. Claro, no. Si yo te he pedido tu opinión personal, por eso. Porque quería tu opinión personal. Sí, sé que interesa y por eso te lo digo. Porque si lo logras, es muy productivo. Todas las tonterías desaparecen. Ya sabes que son tonterías. Vale, gracias. De nada. ¿Algo más? Yo quería preguntar sobre la perspectiva del pensamiento que has comentado ahora. Por ejemplo, que cambia, por ejemplo, según el concepto que le dé a un símbolo. Por ejemplo, si uno ve una espástica después de lo de Hitler y tal y cual, aunque la espástica sea un símbolo bueno, cuando lo ves te crea mal rollo, cambia el concepto, cambia el pensamiento, pasa a ser algo negativo. En cambio, por ejemplo, ver una cruz que era un símbolo de tortura, desde que lo ves de la perspectiva del cristianismo, algo bueno pasa a ser un pensamiento bueno. Me refiero, depende del pensamiento, cambia la perspectiva, el concepto. Bueno, es que me he hecho un lío, pero no sé si ya llega a entender. ¿Puede estar relacionado también con eso? El cerebro humano es muy frágil, es muy fácil de manipular. Entonces, tú puedes ver la cruz... Según cambia el concepto, ¿no? Y puedes pensar que es el símbolo de Cristo. Y también puedes pensar que es el material de su tortura. Por tanto, ambas opiniones han prosperado. Porque depende de cómo te tomen y quién te lo diga, tu cerebro es manipulable. Puedo hacerte ver una cosa o la otra, según utilice lo que algunos llaman programación neurolingüística y muchas de estas cosas. Tengo forma de programarte para que creas lo que yo quiero, ¿sí? Pero yo... Depende de ti dejarte engañar. Por eso estudias filosofía para saber que no tienes que caer en sofismas. Había un protágoras en la antigüedad, el enemigo de Sócrates, pues enseñaba que si tú distorsionas la línea de pensamiento un poquito en cada pensamiento, al final puedes hacer que el pensamiento rote 180 grados. Así pueden explicarse, sobre todo los políticos, que para eso se inventó el sofisma, para la política. Entonces te pueden explicar cualquier barbaridad y hacerla para decirle una cosa buena. Y lo mismo con la cruz, que también te vale que si la adoras eres un buen cristiano o si la adoras lo que eres es un gran torturador del pobre Cristo. O sea, te valen las dos, eso es un sofisma, ¿no? La base del sofisma es que valga para los pensamientos. Yo en lo personal nunca acepté, nunca veo la esmástica como un símbolo malo. A mí lo que ha hecho un loco del siglo XX no me va a quitar un símbolo de 7000 años. Lo tengo claro como el agua. Ese símbolo que es un símbolo que tiene que ver con el karma, tiene que ver con el universo, tiene que ver con la respuesta, con todo esto que estábamos hablando, de qué forma se gira el interuniverso, el campo de Higgs para poder manifestar las energías en esa cruz amada. Es un símbolo tan fuerte de los budistas y de los hinduistas que Hitler se dio tentado a tomarlo en su poder porque pensó que le daría poder. O sea, pero es que el loco de Hitler no me va a hacer a mí cambiar ni eso, ni el saludo de Hitler este de la mano así, ¿no? Que él lo tomaba, que todos creemos que es el saludo de la CSS, pues no es cierto. Ese es el saludo al sol de Ajura Mazda, de los antiguos sorrastristas que lo que hacían era darle la bienvenida al sol, que este tío se lo haya robado y con ello era provocado una masacre en el siglo XX y lo que no va a hacer es robarme el símbolo. Él es el loco pero el símbolo no tiene nada que ver. O sea, esto es que, por eso, yo no me dejo engañar por los... Esa es otra forma de percibir la realidad, ¿no? Entonces, vamos a ver, que no me dejan engañar por lo que tú me digas, eso es un sofismo. Yo lo que quería decir que lo ponía de ejemplo era, me refería a que según el pensamiento el del concepto que tenga sobre una cosa cambia la perspectiva mental, cambia, me refiero, modifica con el pensamiento, con las emociones, los sentimientos sobre ese pensamiento según el concepto que tenga de lo que estás viendo. Era eso, era un ejemplo, lo de Gil. Sí, lo que yo quería reflejar en esto es que se puede percibir la realidad desde la subyacente, es decir, quién crea la realidad, cómo se crea esta realidad, porque, bueno, tú desde el punto de vista emocional puedes ver un día de lluvia como el de hoy y decir que es un día triste o por lo contrario decir que es un día alegre, ¿no? Y te puede alegrar, te puede dar estímulo, te puede retroceder, ¿no? Hacer retroceder. Pero si tú lo que ves es la realidad subyacente de cómo se genera este universo y lo que genera la lluvia y demás, ya puedes anular hasta la emoción de eso. Y sin la emoción la información es pura. Y cuanto más pura sea la información, más acertada será la decisión. Porque, bueno, uno de los grandes enemigos que tenemos a la hora de decidir son las emociones, ¿eh? Como decíamos, ya que estamos hablando del tema de Hitler, cada vez que escucho a Wagner me dan ganas de ir a conquistar Polonia, ¿no? ¿Vale? Esto de la música, ¿no? Que con la gente, yo, bueno, en algunas charlas de la escuela de negocio siempre digo, nunca tomes una decisión escuchando música. Nunca una decisión de negocio, digo, ¿eh? Nunca decidáis una inversión escuchando música. Porque lo más probable es que os equivoquéis. Va a ser la música la que lo va a generar un sentimiento de seguridad o de derrota. Así no se toman decisiones. Las emociones son el enemigo número uno de toda decisión en todo orden de la vida. Y esto lo que te permite es saber que las emociones existen, que son falsas, que son fantasías y que no deben modificar tu proceso de decisiones porque no vas a llegar al resultado que quieres. Muchas gracias. Muchas gracias. Queridos amigos, ha llegado ya el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por estar aquí y bueno, os quiero recordar como siempre que nos podéis escribir, podéis contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico info arroba el candelabro punto es. También podéis escribirnos dejando mensajes tanto en YouTube como en Evox. Ya sabéis que este programa una vez que es emitido en Azul FM Radio online y en YouTube luego lo subimos a Evox. Ahí también podéis dejar nuestros mensajes y también podéis apoyarnos. ¿Cómo podéis apoyarnos? Le dais like o suscribís y también podéis apoyarnos haciéndose uno fan del candelabro en Evox. Estamos regalando todas las semanas libros a quienes os hacéis fan del candelabro en Evox. ¿Y cómo se hace uno fan del candelabro en Evox? Atentos. Hazte fan del candelabro en Evox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En Evox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49€ al mes. Hazte fan del candelabro en Evox ya mismo. Lo dicho, muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar aquí en el candelabro en Azul FM Radio y en YouTube y posteriormente a Evox. Hasta pronto. Chao. Hola, soy José Francisco Caparrós, creador de la Sintonía del Candelabro y desde aquí os envío un cordial saludo y aprovecho para invitaros a escuchar mi proyecto de música ambient y cinemática Neuromanter. Un sonido alternativo para un público alternativo. activo. Amén.